Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Life is Strange, continuamos un día más, cuarto episodio, estamos ya cerca del final, aquí no se porque pone 3, no se, estamos ya cerca del final, creo que solo quedan el 4 y el 5, he puesto la cámara por esas cosas que dicen de llorar, no, no creo que vaya a llorar, pero por si acaso, como que ok, así se graba, y así la gente luego no me dice, no, no has llorado, o sea, has llorado pero no lo has dicho, no, 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 si lloro lo vais a ver, no creo que llore, si por favor, porque hace mucho que no, que no juego, Bueno si, esto es el primer episodio y tal, estoy de mañanita porque hoy tengo día libre, hoy no hay universidad, ahí hice mi último examen, te salve, hable con Corey, y Corey, con Corey se murió, la chica esta, chica esta, no me acuerdo qué dices, hey, Stellman Lewis, eso es la marceta, por qué duro estás usando su marceta? calmante, ¿sí, tranquila, bien? fue un herido, Max, tenemos que encontrar a Rachel de pronto, como te decido, es hora de comenzar el busca de las claves, Bueno, bien, a mi dominio, es mi cuenta, vamos a hacer lo que queremos y lo caer, Max, debes ver estos datos, Rachel en la rueda oscuro, no se mudaste Seguimos de nuevo y de nuevo. ¡Eso es todo! Escucha, he encontrado fotos de Rachel y Frank. Estaban más de un amigo. No puedo creer que estaba golpeando a Frank. Rachel le lloró a mi cara. ¿Por qué no le dijo nada? ¿Entonces a quién más quieres culpar? Mi padre, por supuesto. ¿Hola? No, no lo sé. ¿Sabes lo que es como esperar a tu padre para volver a casa cuando eres un niño? Desde que él murió mi vida ha sido caída en mierda. Chloe, soy increíble. ¡Eso es increíble! ¿Hola? ¿Estás escuchando, Maxine? Esto es totalmente maldito. ¿Qué más me he cambiado? Max Caulfield. Espera. Chloe, tienes un visitante. No, está en silla de ruedas. Invalida. Tiene eufemia ahí. Un cambio. Un cambio del giro que es que en realidad tiene la eufemia. Hostia puta. Cómo ha cambiado, eh. Tendré que cerrar la puerta pero que está mi hermana durmiendo. Un momento, un momento, un momento. A ver. Espera. Que no vaya a ocurrir nada. Es que va a ocurrir cosas. Vale, a la cielo. Van a ocurrir cosas. No quiero perder nada. Madre mía, qué texturas de agua. Madre mía. Esto es Uncharted. Madre mía, que bien está hecha el agua. Si se ve ahí la arena y toca. Gracias Square Enix. Pues veremos si a lo largo de este episodio y el siguiente se descubre ya todo y se revela el pastel. Gracias por ese primer país. Generalmente, una sola ballena muerta acarrea unas consecuencias en un pueblo. Que en un pueblo con ellas, eh. Muchos pueblos tienen que... Bueno, antiguamente. Madre mía, ese pueblo está cerrado ya. O sea, ese pueblo es mío. O sea, que no, que no. Que una sola ballena... Quitar eso de ahí es imposible. Eso apesta, que no puede. Visio 4. Dark Room. Hostia, vamos a luchar contra The Lamb. Y Mega Satan. Una sola ballena muerta acarrea unas consecuencias horribles, eh. Para un pueblo pesquero. Si es pequeño... Antes más... Ahí va, mira. La lisiada. ¡Besaste a la lisiada! No tenía que hacer el chiste fácil. Se me está oyendo bien. Hola, hola, hola. Voy a suponer que sí, ¿vale? Y si luego no, pues... Vale, me está bien. Hombre, a ver. Está cogiendo este micro. Es bueno saberlo. Está cogiendo este micro. Pero el otro día... Se ve que no funcionaba bien. Por algún motivo. Voy a subir un poquitín el volumen del juego. Ya está. No ha hecho mucho, eh. ¿Cómo se juega? No. 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 Un poeta inglés. Estás merece el mejor estacionario. Probablemente es más fácil escribir que visitarme. Tiene que ser duro, eh. No lo digo de una... ...un maldita manera. No totalmente. Probablemente querías evitar... ...conversaciones awkwardas como esta. Uh... Para Max. Para Max tiene que ser duro. Sí. La peor cosa que puedes hacer es tratarme como un bebé. Aún quiero raro y hablar de mierda con mi mejor amigo. ¿Puedo parar? Esto es, sinceramente, la mejor vista del sol. ¿Qué los fotógrafos llamen eso? La hora de oro. ¿Ves? Sin ti aquí no habría idea. Pero... ...de las putas mañanas muertas. De las putas mañanas muertas. Hombre. ¿Varadas? Perdona, no. ¿Varadas no? Están muertas. Y si están varadas, por favor, sacadlas. Porque... ...no hay nadie en el pueblo. Esto es súper normal. Eres una verdadera sobrevivora, Chloe. Sé que tienes que lidiar con... ...muy mucho. No quiero que nadie se sienta desesperado por mí. Puedo hacerlo. Y con mis padres. Mi padre todavía se siente culpable de comprarme ese carro. No. ¿Estás bien para hablar sobre el accidente? No. Nunca lo tenemos, ¿no? No hay mucho que decir. Un perro en un SUV me cortó y me volví a un perro. ¿Te recuerdas todo? Todo. Todo. Todo en el tiempo. Tienes que descargarme. Y... ...y... ...es la última cosa que habí en mi cuerpo. Cuando me desperté en el hospital, ...mira de no poder moverme un muscle. Dios. No sé qué decir. No digas nada. Estoy muy feliz que conseguí verte otra vez. Podría haber acabado de desaparecer de la blusa como la chica de Blackwell. ¿Qué es la chica? No lo sé su nombre. Solo leí sobre ella en las noticias. Me siento mal por mi familia. Y esto es... Tanto un mundo diferente que nosotros somos niños, ¿no? Después de la nube y el eclipse, es más como el fin del mundo. Puede ser, pero... Me gusta pensar que todavía podemos cambiar las cosas. Solo me gusta pensar eso también. Pero no tengo mucha esperanza estos días. No creo que nos parecen un tiempo de control, pero... Tanto que estemos juntos... No me siento mal. Hablando con ti me hace sentir como un niño total. Escucha, Chloe. Estoy desculpa que no he estado fuera a ver a nadie más. Eso fue mal. Este momento. A ver, a lo mejor luego... Eres mi mejor amigo. Gracias. Gracias por venir a verme. Te... te estás haciendo genial. No creo que así. Uh... Mi... Mi nariz está caldita. Quizás deberíamos volver a mi lugar. Es demasiado caldita aquí. ¿Ella? No, me odio esa palabra, no es ofensa. No lo he tomado. Pero puede mover la manita entonces O está controlando Esa cosa con el... ¡Ah, no! Es lo de... No ¿Cómo mueve la silla? ¿Con lo de la cabeza? Es como El de Intocable tiene una cosa aquí que la empuja y se mueve Pues si esta tía Solo tiene la cabeza móvil, ¿cómo mueve la silla? O sea, ¿cómo gira con lo de la cabeza? Empuja y se mueve, no sé Para eso estará, ¿no? No sé, no estoy muy puesto en ortopédica Con una amiga podóloga, pero No sé si sabrá mucho de esto Bueno Tengo un amigo que está ahí Una amiga que está en ingeniería biomédica A ver Claro, entonces El policía no es el padre adoptivo ¿Dónde está? Entonces Hostia, puta Pero estoy feliz Que mis padres Tienen que cuidarme de mí Sé que es difícil para ellos Están agradecidas de que estés aquí con ellos Claro Especialmente cuando no pueden tomar una camisa sola A veces acto como una total de adolescencia Solo para darles una excusa de llorar a mí Patentica Lo sé Chloe Tu gran hija Eres gentil y sensibible Pero cuando no tienes que ser Confía en mí Aún me llamo mi rage Especialmente cuando una doctora tiene que mirar mientras me tomo un desastre para que pueda limpar mi boca O cuando los doctores me miran como una doña de la science No lo puedo imaginar. Pero todavía eres increíble. Siempre has estado desde que fuimos niños. Gracias por venir, Max. Tengo que tomar mi bebida. ¿Me traes agua? Eh, a ver. Página 1 de 1. ¿Qué? Ah, no. Este no es el diario. ¿O sí? ¿Se ha reiniciado todo? ¡Se me ha reiniciado todo! ¡Claro! ¿Tampoco? ¿No conoces a nadie? ¡Hostia, puta! ¡Made! ¡Hostia! Vale, vale, vale. Me he dado un maxofi desde pequeña supe que quería ser fotógrafo. Siempre he visto el mundo de mi propio episodio. Esto es lo mismo, ¿no? No, esto es lo mismo. 4 de septiembre de 2013. Hay tanto que hacer. Ojalá pueda realizar el tiempo. Especialmente para escribirse. Todas cosas igual que han pasado desde que volví a Arcadia. Placuel es lo más. 21 de septiembre. He hecho muchas gracias a Piki y a Nathan. Ahora también tengo un estilo. Me sorprendieron con un sombrero de paja super chulo envuelto en pan furoshiki. Fue la mejor fiesta de cumpleaños de la historia y la más borrachuza. No puedo dormir. ¿What the fuck? Hola, querido diario. Me recuerdas más que la ocupada. No paro. No puedo escribirse o disparar. Tengo que vivir. Hacer amigos. Debería tomar el contacto con Chloe. El objetivo era darle un Chloe un poco de agua. Pero primero el Vortex. ¡Fiesta! ¡Hostia! O sea, tu personalidad como tal ha cambiado porque has vivido otra vida. No puedes tener la misma de antes. Vale, a ver los SMS. Taylor. Más gracias, ¿no? Puedo llevarme a ver a mi madre. Creo que te quiere más que a ti. Más que a mí. Es que va. Tu madre es muy fuerte como tú. Sí, claro. He hablado con una madarena. Yo también. Yo te ve. Yo también. Solo que no me has visto. Es normal llorar. Ya estoy harta de llorar. Esta mierda de móvil está a punto de morir. Llámame luego. Pa, pa. Pa, pa. Ahí está el que acabamos de ver. Aquí, Deinor. Si tienes 18 cumpleas de tu vida especial, este es lo mismo. Qué guay, padre. Es que te dan dinero en la cuenta directamente. Esto no se baja con esto. Victoria. Oh, hablas con ella. Más estás liada editando los deberes, como siempre. Te dije que te ayudaría. Nunca me dejas ayudar. Teote. Nada de numeritos. Yo me voy despreocupando. Lo siento. Por cierto, tengo la hierba que ya sabes quién. Que lo sepas. Agóname un poco. Me piro. ¿Hablamos? Hostia, puta. Ven a mi cuarto esta noche. Hostia, qué fuerte. Nathan. Hola, Max. ¿Estás en el cuarto de escuela robando fotos para el concurso? Guay, pues te quedas incho. Guay. Aún no, pero nos vemos luego. Chao. No conocer al otro. Al amigo friki. Mamá. Feliz cumpleaños. Mamá soy mamá. Te voy a dejar de tu gasto. ¿Estás ahí? Sí. Tengo tiempo para responder. No puedo dejarme en clase. Algunos países que habrán si no ven con el móvil. Es que es una falta de respeto y no uses ese todo conmigo. Lo siento. Ha sido un día largo de ver. No solo para ti. Nos preguntamos si necesitas gastar tanto. Queremos que tengas todo lo que necesitas, pero tu beca no cubre todo. Me dijiste que podría usar la tarjeta de crédito cuando necesitaras. Solo compré carretes. No con cámara. Es hora de pasarse digital. Te llamo luego. Tengo que irme. No te enfades. Te quiero. Hola, cariño. Espero que no hayas olvidado. Como cambia todo, eh. Hola, Max. Soy William. Si quieres poder tener contacto por Chloe, puedes usar este número. Le encantará saber de ti. Espero irte pronto. Adiós. Claro. No puedes escribir. Hola, Chloe. Soy Maxine. Sé que ha pasado tiempo. Solo quería que supieras que voy a la academia Blackwell. Espero que sigas teniendo este número. ¿Este se lo mandó? Madre mía. El 27 de marzo. Hostia. Cuanto tiempo. Max ha vuelto. Blackwell. Qué guay. Como mola. Mejor que podamos estar juntas. Y sí. Sigo teniendo este número. Genial. Te voy a ir donde ves. Pero nos vemos pronto. No te ves de mí. Ha pasado día de tiempo. Lo sé. Te veo pronto. Oh, tío. Esto es duro, eh. Hola, Max. Es una pena de juntas con esa gente. Me sabe que es diferente, Alyssa. Te voy a lanzarme ese rollo de papel higiénico. Ay, madre. No iba para ti. Te lo juro. No lo vuelvas a hacer. Ah, y ahora los prios. Ahora eres de los guays, ¿no? Ahora tú eres de los guays con todo lo que conlleva. Hostia, coño puta. Bueno. Vamos a mirar todas estas cosas. Oh, man. Ella tiene que usar ese ventilador solo para respirar. Al menos Chloe no pesa demasiado. Hostia. Es que es duro, eh. Hostia. ¿Chloe mira el jardín y piensa sobre su infancia? No puede ni sentirse la tierra ahora. Ah. No me voy a quedar con esta... Mira que lo había pensado quedarme con esta dimensión, pero no, no. Es horrible, tío. Es una llanta de luz seriosa. Hola, Chloe. Ella me gusta más la Chloe mala, tío. Oh, el snowdough. Supongo que no todo se ha cambiado. Los snowdoughes se van a pasar. Todavía no me creí que me metí a Chloe en esa caja. Y te fuiste. Eres una mala... Eres una mala... Eres una mala puta, eh. Chloe, sabes que te queremos. Y estas en nuestros corazones y pensamientos. Esperamos que... Bueno. Que leches. Esperamos verte sonreír pronto. Ojalá. Este es bien. Ryan y Vanessa, Chloe. Me wonder quién es esto. Es una carta genérica. Ay, 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 ay. No quería verlo. Quería leerlo. ¡Ah! De duda. Es genial, Mike. Pero me wonder quién es esto. Es una carta genérica. No estaba muy disponible a Chloe. Realmente. Lo que he hecho es que he hecho con esa carta. Pero no quiero que esté bien. Eso es de este frente ahora. Y no quiero que se interpongan nuestra amistad. Si no estoy cerca últimamente. Pero eso cambiará pronto. Espero que estés bien con cariño, Max. Es duro, es duro. Al menos envié selfie de viaje a Chloe. Estoy seguro de que eso le hizo sentir genial. ¡Muyo! Joyce y William construyeron un nuevo baño para Chloe. Es tan genial. ¿Qué gracioso? Es tan genial que estés aquí de nuevo. Estoy feliz de que lo crees. No creo que así. Esa debe ser su máquina de morfina. No hay bongas para ella. Ahí está la vieja Chloe. Wow, Chloe puede totalmente controlar su computadora. Es tan genial que la gente tenga esta ayuda de alta tecnología. Es tan increíble. Y... Chloe todavía es un punk al corazón. Pero... No puede estar en la escena. Es tan genial que Chloe ha hecho amigos en ella. No. No es la que yo creo que es. Estaba en San Francisco. Lo veo chungo. Y tengo que hacer ejercicio. Veo cuando más te va. Más te vale. Y no volvió. No. 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 Hay de esas pocas personas que creen que la vida es una sucesión de... No. 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 Chino. Estoy tratando de hacer las cosas correctas. ¿Cómo? Hombre, no eres Supermax. Y no estoy tratando de culpar a ti. Eso es lo que mis padres son. No tendría que haber dicho eso, es una gilipolleza. Eso de que tus padres te quieren tan obvio, tío. Pues sí. Pues también. Pues también. No, ¿estás vivo? No, ¿estás vivo? ¿Ves? Soy prácticamente un sistema de entretenimiento humano. ¡Joder! ¿Pero qué ni lista eres, tío? Sería divertido estar juntos y mirar un film como cuando pasas la noche en mi casa. ¿Qué quieres ver? Uh... Creo que estoy en un mood de la Mellow Blade Runner. Siempre lloro al final. Además, ¿sabes? Siempre quería tener colores blancos, como Pris. ¡Ah! Está súper triste. Ahora, vamos a ver una peli. Ay, no puedo abrir la puerta. Vale. Cajón. 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 ¡Hala! Tengo a pedir. Vamos a ver Blade Runner, por favor, eh. ¡Oh, Dios mío! Hice esa mezcla para ella cuando éramos 12. Poder pirata. ¿Qué diablos? ¿Qué es esa mierda? Podemos ver poder pirata, por favor. Yo quiero ver poder pirata. Anda, mira. Ah, no. Esto ya no me ha visto. ¿Le puedo hacer una foto a algo? ¡Wow, señor! Chloe era una estudiante A. Podría haber ido a cualquier colegio. ¡Wow, señor! ¡Qué maldita! Tampoco podrías hacer mucho. A ver. A ver. A ver. A ver. Blackwell. Es que una señora Price, como director, tiene su numerosa solicitor para liderar especiales de Chloe con respecto a su silla de ruedas y accesibilidad a clases, etc. Blackwell se enorgüece a asegurarse de que sus estudiantes con discapacidad tienen todos merecida ley estadounidense con discapacidad. Sin embargo, dado que la construcción del campo y el edificio anterior no ha llevado a cabo reformas modernas y necesidades para tener todas las necesidades. Y adentro de situación por desgracia. Con los recientes recortes, la educación se genera... No estoy hablando para actuar este completamente Blackwell, pero sería llegar a Chloe siendo un alumno ejemplar con una potencia. Pensaba en su discapacidad y quería encontrar un ambiente académico más adecuado. En el Instituto West Miskatonic, en Bolton. Tiene un gran legado de graduar descapacitados y logrará su dialogo académico normal en un entorno más cómodo. Un momento voy a cerrar la puerta. Con su media sobresaliente, no hay duda de que Miskatonic voy a dar una... Miskatonic. Le mando la bienvenida a Chloe con sus plazos abiertos. Espero que venga... Un momento, un momento. No, no. Vale, ya está. Estoy de una segunda sugerencia que tenga que hacer gracias a su hija. Prefiría también asistir a una escuela que vaya a atender sus sumas de editar. Y con la misma intención también adjunto a ver todas esas posibles situaciones en la región de Oregón. Si tiene alguna pregunta pueden ponerse en contacto conmigo... No es obligatorio, creo que es obligatorio que un colegio tenga las instalaciones, en plan el estado, la ley de tal, pero entonces el gobierno no hace nada para que el colegio pueda atender esto, no sé, no estoy muy puesto yo, eh. A pesar de todo, todavía son una familia feliz de nuevo. Es genial que en esta realidad, Chloe también le gusta el skate. A lo mejor es Blade Runner el inicio. No me ha comer nada. Hace mucho que no veo Blade Runner. Es duro, es duro. Tiene que ser duro. Además, el problema es que estás constantemente, tienes que pasar mucho tiempo con ella hasta que dejes de verla en una silla de ruedas con un montón de aparatos. Hasta entonces la vas a seguir viendo así. Y cada vez que la mides vas a tener ese... Yo creo que al final, eso, al final, este episodio va a ser estar ahí, luego al final descubrirás ya por qué... Por qué se está yendo todo al carajo y tal, por qué parece que el mundo se va a acabar y mueren las ballenas y todo el rollo. Y te dejará elegir si... Si viajas al... O sea, si te quedas en la otra realidad o en esta. Yo me voy a quedar en la otra, en la normal. Si el padre murió, el padre murió, tío. Por mucho que quieras cambiarlo... Ya, eso es, que no vas a resaltar las cosas. No puedo creer que te caí tan rápido. ¿Cómo te lo harás? Sé que estés bajada después del día conmigo. Y Blade Runner es un film muy sueño para ver a la noche. ¿Crees que Deckard es un replicante? Disculpe, puedo ver que no estás muy duro como yo. No, estoy desculpada, he caído tan difícil. ¿Estás bien? Tengo una madre y un padre cuando no te has dormido en mí. Si estuviera así, pasaría un año y me pondría a hacer humor negro a todas horas. De mí mismo. Ayer fue... Un placer. ¡Era genial! Si yo perdiera dos dedos, me pondría a hacer humor negro de tres dedos. Media mano. Me llamaría media mano. Pero... Estar conmigo me hizo sentir como una de las pequeñas piratas. Juntando y corriendo por las bosques de nuevo. Estaba creando mucho la historia. Tiene mucho significado para mí. Solo para descansar con ti y... ¡Bullshit! ¡Fuck! Um... Estoy tomando mis peces normales. Uh... ¿Puedes, por favor, ir al lado y obtener mi... Injector de morfina en el baño? ¿Morphina? ¿Un injector? Es... Es total Star Trek. No puedes ni ver el dedo. Seriosamente, lo necesito. Um... Mis padres mantienen esta espalda al lado porque piensan que no puedo llegar. Pero tú lo puedes, Max. Como un pirata, ¿verdad? Estoy en la cabeza, Chloe. ¡Bua! Estar con la cabeza un martillo. Los padres no saben que estás aquí, ¿no? Ah no, sí. Sí que lo saben. ¡Ah! Que no es aquí. Vale, vale, vale. Están tan... No, no creo que las propinas de Joyce no van a cubrir todo esto. Te quiero, te quiero. ¡Falsa! Vea, qué chozorra. ¡Horraaa! 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 结果... Coionos... пожilld seres 1... ...ene... ¡ESO ES MUCHO DINERO! EH.. ¡MUCHO! ¡ESO ES MUCHO DINERO EH! MUCHO. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué se ha añadido? No sé qué era eso que se ha puesto en la... No me acuerdo qué era eso que se ha puesto encima mía. ¡Ay, William! ¡Tendrías que estar muerto! Para pensar que nuestro destino está enlazada a las botellas de coche. Sí, es el mismo grafite de antes. No voy a decir joder, no voy a decir joder. Estas hielas son solo una previsión del tornado que viene. ¿Y la fundación de Prescott? ¡Joder! Más allá, ahora la población local y los turistas presentan una imagen triste y surrealista de las ballenas grises que inexplicadamente nadaron hasta la tierra y hasta su perdición. Las ballenas fueron avistadas en las mañanas del miércoles 9 de octubre y en unas pocas horas, al menos en media océana, estaban muertas o alivinizando de las orillas. Las operaciones con teléfonos móviles no arreven a condiciones inusuales en el océano y contaminación excesiva. Mientras los ecologistas y biólogos marinos de todo el país están estudiando municiosamente de estas ballenas y el medio ambiente. La fundación Prescott ha prometido aportar fondos extra para investigación en el cáncer local de este medicador ecológico. Continúa en la página siguiente? Bueno, van a ver si. La búsqueda popular es decente continuo. La búsqueda popular es decente continuo. La destacada alumna de Blackwell, Rachel Amber, ya 6 meses aparecía. Joder, 6 meses ya es para no poner tantos carteles. Y menos una noticia. Pero su familia y amigos han interesificado la búsqueda de la residente Arca de Bay, 18 años. La provincia de FBI tienen pocas pistas en la información del caso que les ofreció interés de la IT Show nacional. ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? La familia de Amber ofreció una recompensa por cualquier información que conquista el padre de su hija. Para nuestra información puedes escribir ayuda en arroba encuentrarichelamber.org Que guay. Si algún día desaparezco, por favor, hacer un... Ayuda en contra... Malevillator.org Hola, vamos a... Perdona, acabas de coger el papel y se lo has quitado de la cara a este hombre. Estimado señor Pris, por el presente... Debemos informaros en cumplimiento por parte de las obligaciones de pago de su hipoteca. Darán una carta de 12.000 dólares antes del 1 de agosto de 2013. Es muy importante, está venciendo desde el 1 de marzo de 2009. Y he ignorado varias solicitudes para realizar un pago por la nueva su deuda. Además que haya sido un importe íntegro de 12.000 dólares en un plazo de 15 días, deberemos iniciar el proceso de ejecución hipoteca de su vivienda. No se ha visto alguna integración más suficiente para sobre este asunto y nos quedan otras opciones. Donald Kramlenders. Esto es duro, eh. Esto, esto, esto... Para las familias que les ocurre, o sea, tú imagínate. Y porque estos al menos han estado pudiendo pagarlo a Chloe... A este, a esta tía... Pero es que tú imagínate. Imagínate que... Me pasa a mi mañana o algo. Este, este... El tarro. No hay calderilla para echar. No hay calderilla para echar. También tiene que... Esto es muy típico también. Es duro, eh. Hola, William. ¿Te preocupa? Sí, Max. Me encanta ir a los bancos. Mejor. ¿Cómo puedes me preocupar? No te has visto en siempre. Lo sé. Te parece exactamente lo mismo. Es genial. Bien. O sea, me preocuparía si no me pareció como yo. Claro, ahora tú eres más adulto. Entonces, ¿qué es en tu mente? No me olvidaré. Mmm, Claudia. No sé cómo decir esto, pero... Estoy realmente desculpada por lo que sucedió a Chloe. Me también. Todo lo que necesita es unos minutos para cambiar toda la vida de una chica. Pero ella es vivo. Ella ha sido un truco. Ella es increíble. Estoy muy feliz de que estás aquí para ayudarla. Y... Ser tu padre. Estoy muy feliz de que Joyce es aquí para ayudarnos ambos. Max... Yo... Solo me odio pensar de lo que hubiera sucedido a Chloe... Si no estuviera aquí. ¡Ja! William... Solo quiero que te vayan a saber que... ...hacera que suceda... ...y siempre estaré aquí para Chloe. Siempre. Yo sé que te lo haré, Max. Te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. Pero fue una gran experiencia, especialmente para Chloe. Puedo ver ella lo amando allí. Ustedes se enamoran por ir a una aventura de familia como esa. Ella habló de ir a la escuela allí, pero eso no es práctico más más. No es verdad, Max. Estaba impresionada por la sala de Chloe y todo el equipamiento de la tecnología alta. Debería estar. Podemos comprar un poco de mansiones por lo que todo el coste. La insurgencia ayuda, pero... No sé, Max. Sé que debe ser difícil en ustedes, financieramente. Estas billes son más como romper. Tenemos que morgar nuestra casa y eso es bastante asombroso. Pero... Pero vamos a hacerlo. El precio siempre es correcto. ¿Lo entiendes? ¿No? No, no es tan gracioso. Estar alrededor de vosotros y Joyce de nuevo es... Es algo... Nostalístico. Sí, no, no. Parece ser que en Arcadia Bay todo está fatal, ¿eh? Pero es que me da igual. Hombre, para empezar, le está doy la cabeza y me ha pedido ultramorfina y yo estoy aquí hablando contigo, ¿eh? Tampoco te... Ah, llegas y está ahí. Muerta. Serías tan muerto, que no digan más. Pues si eres amigo de uno. Ah, no trabaja en la... Oh, no trabaja en la... No trabaja en la... No trabaja en la... El bar no dará parado. El bar no dará parado. Y por favor, mantéme de estas billes cuando quieras. Desde luego, por favor, que esta familia no vuelva a conducir en su puta vida. Porque... Entre la que se... Entre la que se... Uno que se muere y el otro que se queda para la pléjica, tío. Por favor, no os conduzcáis, ¿eh? Unas facturas. Se dice, la tarjeta de rápido y su cuenta conjunta ha sido cancelada y presenta un retraso de 6 meses. Los ragomas que envían en el cheque reciben una transferencia en porte de 3.400. Hostia puta, tío. Está fatal esta gente. Rehabitación física al que ha de ahí. Está en la señora Playa. De la situación reciente a las escuelas de Federal. Rehabitación formal de que su seguro sanitario ocupa la rentabilidad física y el clore. Podemos iniciar nuevamente el clore a la tarifa de estado de 1.200 por 50 por semana. Ay, Dios. Pero, nada, es un poco exagerado, ¿eh? O sea, esto es un nuevo dinero. Mercaderio, segunda mano. Hostia. Hostia. La cosa está... En que esto empieza ahora. O sea, llegas aquí y ves estas facturas y tal, de vencimiento y tal. En plan, estamos ya en la mierda, pero ya veis en la mierda mucho. O sea, esta hija es, hace mucho tiempo. A lo mejor... Ha pasado, estaríais peor, ¿no? Aparentemente, la única cosa que no ha cambiado es esta vista. Vale. Esto está vacío, ¿no? Ah, no, aquí está la madre. Oh, Max, es tan agradable haberte alrededor. Oh, no. No. No me lo he sabido por qué mal de Chloe fue su entrada de la columna. Como hablamos de la semana pasada, el sistema respiratorio de Chloe muestra signos de aditamiento rápido. Eso explica su reciente anemia y a falta de aliento. Como médico, estoy comprometido en su buen estado, pero quiero que entiendan el fallo de respiratorio es común en individuos con la necesidad de la columna. Su hija es uno de los pacientes más valientes y fuertes que ha tenido y su hombre en curiosidad de trabajar con ella. Solo quiero que ustedes, como padres, le preparan para todas posibilidades. Creo que Chloe también debería ser consciente del cambio en su estado. Si ustedes saben más sobre el asunto, tienen mi contacto Desde luego Que te pase esto es horrible Por eso A mi me da miedo conducir Yo no quiero conducir de momento Viajas hasta aquí Viajas en el pasado hasta aquí Y lo que haces es Pegarle al padre y decir ¡Viva a conducir! Y se saca el carnet a la primera en vez de suspender la convocatoria Y está, todo va bien Esa es una foto tan dulce de Chloe Me pregunto a quién tomó la foto Chloe se está intentando muy difícil Él todavía es increíble Es bueno para Chloe Deja de fumar Vamos a mirar tu tabaco Deja de fumar Que eso cuesta un montón de dinero Joyce es ya una supermama Supermama, lead de familia Deja de fumar Esto cuesta un montón al día Joyce se odia a los fumadores en el alcalde Después de todos estos años Después del accidente Te digo, ha pasado muchos años No sé tampoco ¿Quién te ayuda a Chloe cuando ustedes están en trabajo? Tenemos una serie de médicos revolucionarios Y Kea Y Chloe todavía causa problemas Incluso si no puede mover Max, la condición de Chloe no está mejorando Su sistema respiratorio es muy malo Y ella... Ella... ¿Sabes lo que estoy diciendo? Joyce ¿Y si la veáis a la cuneta? ¿Qué? Mi esposa Esto es lo que significa ser una familia Y siempre vamos a ser una No importa lo que ¿Cómo estás haciendo, Joyce? Estoy haciendo lo mejor que puedo, Max No te mentes, es difícil Pero nadie dijo que la vida fue fácil aquí en Arcadia Bay No me importa Ah, pues me voy, eh Exacto No es tu problema Tampoco va a comerse una ballena muerta Tampoco va a comerse una ballena muerta, ¿no? Plus, you guys have to work too Ah, Bill and I have no time for ourselves And we're working more than we're living I even had to take a part-time gig at Pan Estates Do you know the Prescott's? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay Stay away from his son, Nathan Ah, mi amigo ¿Sabes a alguien que se llama David Madsen? Ah, 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 ah Él, um, podría estar viviendo con los dos milos Bueno, eso fue random Sí, él es, uh, un bus driver Él viene a veces a veces Cute, quiet ¿Por qué? Oh, um, ya no es Ya no sé, ya no es la... Seguridad de Blackwell Ahora es camionero Ya no es camionero Ahora es... O sea, ya no es el de la seguridad de Blackwell Ahora es un camionero Encantado de tenerlo Eh, William Chloe y William parecen que aún se nos acompañan muy bien Sí, esos dos son más próximos ahora, más que nunca Chloe realmente escuchará a William Bueno, ella... Normalmente me ignora Oh, es tan hermoso cuando se gana a la pobreza Bueno, en el fondo hay buen rollo familiar a la fuerza O sea, luego... Tiene que ser, tiene que ser Es una situación horrible En este hay gente que diría incluso que es peor que la muerte Es todo sobre ti, Arcadia Bay ¿Ves? Incluso si la hija... Si la hija hubiera muerto, los padres no tendrían estas deudas Y no tendrían esta de gracia Uy, no sé, vale ¿Dónde la lleva? La morfina Es cool que Chloe usa la medicina natural también Nada aquí Es una jeringuilla de... El baño parece casi lo mismo Solo más medicina Aquí está Nunca pensaba que vendría morfina a mi mejor amigo Te vas a reír ¿Cómo se va en el tiempo, Tripper? Es divertido Creo que me veo más viejo Espera, espera, espera Espera, espera, espera Va a sacarle la luz, que si no la factura se le va a ir de las manos No estamos para... Para tener luces encendidas ¿Qué será ahora esta habitación? ¡Ah! Nada Claro, no, no, no Lo que tendrían lo venderían Y... Tampoco hay nada Madero Por cierto, Joyce y William No pueden recibir nada de la Fundación Prescott De Prescott Estaban comprobarlas para Chloe I'm hoping que pueda hacer luego Espera que pueda caminar de nuevo ¿Tapas? Me parece que quiero abrir esto y ver lo que está aquí. ¡Papas! Chloe siempre me encanta romperse en los zapatos. Nunca he escuchado mucho de William. No es un beso de los árboles. Igual voy a verte en primer lugar. Aguanta Billy. Tu hermano, Aaron. Que todo el mundo de pronto, mete puñalas en la espalda. La familia tío. Tenéis que estar ahí para... Para, para, para... Es complejible. Pero bueno, sentarse. El tipo que quiera, ¿no? Ahora se pone a hablar la tipa esta. Y me siento muy culpada por estar con Chloe y una familia por esto. Puedo dar a Chloe la decisión de mantener a William vivo, pero eso sería cruel. Pero luego veo que son una familia de nuevo, y ¿quién soy el juez? Puedo dejar que se muera William. Supongo que hemos terminado de crecer juntos. Lo siento, tío. Que se muera. Al menos nunca tuvimos que escondernos de Stepdush. ¿Una blusa? Estoy seguro de que esto es una total coincidencia. No me convence. Además es eso, es mejor pecar de omisión que pecar de... Dios mío, las pilas nunca terminan. Que pesado. Toma, 50 centimos. ¿Qué tiras ahí? La primera vez me las botas. Ah, claro, la morfina. Digo, ¿para qué edad me he ido? No, la morfina es una excusa para tratarte esto. ¡Chaca! ¡Chaca! Ay, me da mucha... Están las agujas, tú. ¿Pero se la vas a meter o qué? ¿Qué has hecho con la morfina? ¿Qué has hecho con la morfina? Deja. Um, stop me if I'm being too emo. But, can you grab one of the photo albums over there? ¿Te vas a poner a llorar? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. No, estás a poner súper nostálgica y emo. Please, my diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? No me deja omitir cosas, tío, porque... Ya lo has dicho antes. Así que Chloe tiene su propio álbum de fotos. Hmm... Bien, inventario. Hombre, las ves de lado, pero vale. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cuánto somos ahí! Nos vemos como jugadores. Recuerdo ese día por la luz de la luz. Mi papá nos puso. En realidad nos trató de dar un tiempo. Y tú le ríos. Mi papá me habría abandonado. ¡Oh, qué increíble foto! Claro, la otra no puede, pero mira que lo toco hacer yo con la mano en vez de que lo pase directamente Max. Perdón. Joder. Va a ser demasiado humor negro en este episodio, eh. Madre mía. No, no, nunca puedes llegar a imaginarte como se siente una persona así hasta que te ocurre. Y nunca puedes llegar a imaginarte como se siente el padre de alguien así hasta que te ocurre a tu hija. Me encanta esa foto de nosotros. Es difícil creer que mi papá tomó esa foto solo hace 5 años. Literalmente parece que fue ayer. Me gustaría que era. Me también. Esta foto... Tal vez podría... Ahí va. Sí, sí, sí. Acabamos rápido. No te vas a morir. No, no. No. No, no te vas a morir. ¿Entiendes? Sí, hombre. Estás tú que... Estás tú que tiró del cable. ¿Qué me estás a contar? Una polla como la manga de un abrigo. ¿Que te... ¿Que no te vas a matar? Uy. No. No, no. No, no, no. Una idea más clara. Sí, hombre. ¿Cómo voy a matarte? ¡Sí, hombre! Mis... Mis pelotas. ¿Cómo voy a matarte? ¿Pero estás zumbada? ¿Cómo voy a matarte? ¿Que no? No, no lo sé. ¿Por qué te da una opción de no lo sé? ¿Por qué te da una opción de no lo sé? No lo sé. No te voy a matar. No. No, no, no. No te voy a matar. Estás llorando. Se te ponen los ojos así. No voy a matarte, tío. No voy a matarte. Pero no tengo ningún derecho a hacer esto. No, no. No te voy a matar. Que me coma los cojones. No voy a matarte. ¿Que no? ¿Que no te voy a matarte? ¡Aaah! Que no, tío. Que la eutanasia no es la solución. ¡Aaah! Pero no así. Tienes que creerme, Chloe. Esta acción traerá consecuencias. Ya estamos. Y como no te matas te enfadas. No te voy a dejar así. Voy a viajar a la otra realidad. No te voy a dejar así. No te voy a dejar así. Intentando morirte. Y te queda nada de vida. Hostia. Pero es que tu mejor amiga te pida. Te pida. Ah, vale. Ya está. Vas a volver. Ah, no te deja ni opción. Vas a volver. Vale. Lo siento, William. Ah, ahí vas a volver. No, no te deja ni... No, por favor. Esto no, que era un peñazo. Que esto era horrible. No puedes. Así sí que puedes. Esto era horrible, tío. Hay de ahí botón izquierdo donde encuentres el punto exacto, tío. Pero... Esto es una mierda. Está fatal hecho. Que yo que sé cuál es el... El... El punto exacto, tío. No. Eh, 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 eh. No. Eh, 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 eh. Pero... Ah, 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 no ni... Ah, ay, eh, eh. Ah. Lo tengo. Tal vez el papá encontrará uno de ese... ah. Ah, ah. Ahora será elegir, no? Bueno, no, no, directamente no vas... No vas a hacer nada. Eh, amorosa. ¿Qué? Oh, no pensaba que tu me tienes chufares. Por supuesto que te, por supuesto que v ¡Dia! ¿Dónde están mis llaves? ¡Es un dólar para la llave de la llave! ¿Tienes tu colegio, Bob? ¡Ajá! No puedes esconder de mí por siempre. Y no sé a Chloe y a Max de la sesión de vino de vino. ¡Papá! No lo sé, porque esta noche tu madre prometió hacerle a nuestra famosa salmón con caceta de chocolate. Sí, estarás aquí también, ¿verdad? ¿Por qué no eres capaz de soportar a Chloe así? Entonces este hombre se va y muere. Max, estás siendo tan extraño. Como nunca vas a vernos de nuevo. Chloe... Estoy muy desgraciada. He intentado hacer cosas diferentes para ti. No lo puedes tener todo. No lo puedes tener todo. No lo puedes tener todo. Porque nunca te abandone, Chloe. Siempre tendré tu vuelta. Siempre. Siempre. Chloe. Emo. Estás él en la boda con el otro. No, no. Te quedaste sin coche. Que si matas a tu A tu padrastro El accidente Es tu foto con ella Es tu foto más joven Más joven ya, ¿no? Nadie hizo esa foto, ¿eh? Tampoco nadie hizo esa Bueno, está cambiando la realidad Básicamente ¿Qué estáis llamando? ¿Qué es eso? ¿Lleváis un tablón de madera? Ah, es el dibujo de niñas Ha, toda vuelta en Almeida Chloé, estás de vuelta ¿Estás de vuelta? ¡Wow, wow! ¡Suscríbete, Max! ¿Tienes un beso y ahora estás todo por mí? Estoy solo... Estoy solo... Estoy tan feliz que estás aquí ¿Cómo le cambió la voz? No, 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 no Ni te se ocurra, cabrón No, jamás No, jamás No hagas eso, ¿eh? Eso sería horrible Le cuentas esto a... Sí, hombre ¿No me vas a contar eso a Chloe? Loca Bestial, tío Te la cargas, ¿eh? Le te la cuentas Imagínate Esa es mi Chloe No, hay una forma de salvar a tu padre Pero resulta que te quedas paralítica Y si Chloe te pone a exigirte que te ocurra ese universo ¿Qué? Entraríamos en el melodrama De si es la verdadera Chloe o si... Es tan cerca, pero tan lejos Ah, es el... Tenemos que hacer tres cosas principales Es el tablón con cosas Uh, ¿qué cosas? Uno, decipher Frank's logbook Dos, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel And see whatever hidden shit he's gotten his messages Three, beats Stepdushdan until he tells us about Frank, Nathan and the darkroom And I do have a gun now Keep it in your hands We'll have to do this on our own Dude, at least let me kick his ass, then rewind Yeah Fine, whatever It's our power Which I can't waste on shit like that Or Blackwell would be in big trouble You didn't even let me take that money to pay Frank off Ya estamos And I'm glad We have to be better than that A ver, desagradecida You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up I'm going to cyberstalk some names and see where that leads Or to who And be careful of Stepcrack Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday Oh, please ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Soy súper lesbianas ahora? Besado No puedo abusar este nivel de mi poder de rewinder ¿Qué no? ¡Aaah! Y rebobinamos Necesito que Snowdow siempre me hace pensar de William y Chloe O sea, ella tenía esta cierva y entonces, como estaba parada, se compró más ¡Felicidades! Esto es un exposé serio en los Prescott La ilustración de pan de los Prescott ¡Cielo de infierno! Puede que el video de Prescott no le diga demasiado Sobre todo si vive más allá de los límites es una pequeña localidad del coste de Oregón Pero es un nombre que significa bastante Arcade Bay Un clave pintoresco que parece confundido en el tiempo Antaño se ha dado una industria pesquera y turística próspera En su vida ha visto días mejores a pesar del éxito local de la pesquera de la pesquera de Blackwell Y sus equipos de fútbol y natación, los peces grandes y las nutrias respectivamente Los cambios ambientales en el área han reducido la cantidad de peces y a otra forma de llamaría La cual ha dado un resultado en esta cantidad de economía En los centros de turismo extrañamente frescos al lograr mantener la rentabilidad y intereses comerciales De hecho, están detrás de un desarrollo de bienes exclusivo y caro Conociado como la urbanización PAN Que se construyó en los bosques profundos de la Academia Blackwell Los grupos nativos americanos locales han presentado varios anuncios contra el desarrollo Alegando la amplia destrucción de las actividades y recursos naturales Contigo en la página siguiente Putos Prescott Incluso Holmes y Watson no usaron cada parte de la información Estar toda la noche es la mejor excusa de beber mucho café Pocas veces me he pasado la noche en vela Es malísimo Sí, Chloe Price estaba aquí Y no... no suelo, tío ¡Ey! ¿Puedo hacer una foto? ¿Puedo hacer una foto? Ahí estamos, foto No se ha dado ni cuenta No se, es que se la suda 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 Desde hace unas 9 horas Cuando grabé aquí el episodio ¡Anda! ¡Anda! ¡El pajarete! ¡Anda! ¡Ahora te libero, bicho! ¡Sal, zorra! ¿Vas ahí o qué? Es verdad, él te decía que no podías estar en... Me sale una... ¡Eh! ¡Ahí foto! ¡Ah, no vale! ¡Foto mirar! No foto hacer Es verdad, tú si eres emperrada en el fin del mundo, eh Ah, bueno, aquí podemos gastar luz ¡Ay! ¡Hola pajarete! ¡Eh! ¡Corre! Hay que espantarte por toda la casa Como el plasmido ese de... ¡Que te vayas, bicho! ¡Ay! Esto tendrá cambios Vamos a cerrar la ventana Esto tendrá repercusiones A lo mejor el pájaro luego Vuelve para salvarte la vida, ¿sabes? ¡Mata! 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 ¡Mata a Frank! ¡Mata a Frank! ¡Está atacándote y mata a Frank! El... El bicho, el pájaro ese ¡Ah! ¡Esta azul me hace tan feliz! ¡Me significa que la verdad Chloe está de vuelta! ¡Conmigo! No me acuerdo de... No me acuerdo de... Aquí hay que... Aquí hay que ir exactamente... Es decir... Es decir... Mira, báte la cara La última vez que me quería Poner agua en mi cara Mi vida me cambió... Aquí hay que ir, por cierto... Es decir... Bueno... Voy a bajar abajo Ah, vale, el garaje, ya llevo el garaje. Vale, las entradas, esta es un puñeto notable bajo, es un notable bajo, es un notable bajo, es un notable bajo, es un notable bajo, no lo sé, ¿con quién hablo? Oh, Warren heredito, notable bajo, que más, me habría gustado para ayudarte, pero yo creo que te habría cegado a ciencias de cosas, me habría de matar. Hola, masto mío, Chloe, me ha enviado un mensaje diciéndome que lo no he estado confiado, a ti impide hasta poner, sí que lo entiendo, quiero decirte un mensaje que conste que yo no tenía su número, al menos aún pudiera ir al cine contigo, no sé qué peces quedar con Chloe, podríamos ir todos, con un problema, me va a estar, guay, tengo que irme a hablar, oh, sí que le molabas, cómo has besado a Chloe, ya no tienes al chico, no, yo quería a este chico, yo quería al friki, fuck, fuck, sí que le gustabas, cago en la puta, norl. ¡Qué horrible! Yo quería al otro chico, oh, me gustaba el otro chico, hostia puta, ahora sí que tenemos todas las páginas. Tenemos que leer todo lo del día anterior. No sé dónde me quedé. En teoría ahí, ¿no? Este es el eclipse, vale, aquí. ¡Buf! ¡Nos vamos a cagar! 9 de octubre, querido diario, tengo el poder de retroceder el tiempo y terminé en un aceteo tratando de evitar mi ames asociada, intentando también buscar evitar la posibilidad de extracción, me decía, me quedé dormida en el escritorio y me despensaba más tendida, intentando detener el tiempo. ¡Guau, ¿verdad, Kate? Recuerdo que escribí acerca de qué personaje de anime quería ser, o de mis sueños del con el mundo como fotógrafo profesional. O sea, al final del episodio 2 ocurrió esto, o sea, ocurrió lo de Kate, al principio del episodio 3 empezamos a escribir esto. Del con el mundo como fotógrafo profesional. Nada, lo de las cosas es que Chloe y yo veíamos cuando fuéramos adultas, bueno, ya sabemos cómo terminó eso por ahora. Chloe está empeñada a averiguar qué es lo que está pasando, así que estamos jugando a qué área, Chloe, lo que significa que mis deberes de Blackwell para investigar lo que pueda saber que hay más rage y hambre, me dicen Prescott. Sería demasiado fácil que todos estén agraciados a pegar estas alturas. Creo que todo Arcadia Bay tiene algo que ver con estas movidas, me imagino el relato de Anísima Geográfico, místico, científico, apocalíptico, el retorno de Arcadia Bay. Miedito, hablando de miedo, no puedo dejar pensar en Kate y la tristeza de su mirada en la azotea, doy tantas gracias que esté vivo, me encanta ver que alumnos de Blackwell demuestran su apoyo en regalos y flores, por fin. Por lo menos me siento mejor ahora que me expulsaron a Ethan. Me digo que no vaya a estar por el campo unos días, espero, y me trae al Pairo, ¿qué es eso? Que la familia Prescott me envíe un ejército de abogados, venga ya, dudo que quedan toda esa publicidad, dudo que sus tentáculos lleguen al resto de Oregón, por lo menos por ahora. Como no, Chloe me convenció para ignorar el toque de queda para irnos frente al edificio principal de medianoche. Sabía que investigaría como loca por el campus después de lo de Kate, pero con eso Chloe se desespera. Aún más por igual que hay en Paso en Rage Gen, si es que hay algo. Es curioso que aunque creo que puedo... ¡Ay Dios, que son 15 páginas más! Aunque puedo rebobinar cuando tengo problemas, ahora tengo más que nunca. Si fuera una historia de los límites de la realidad, tendría que prepararme para un buen deslace irónico, como si fuera a rebobinar hasta dejar de existir o algo así. ¿Tendré que perder ese poder el resto de mi vida? El Tornado, la Nieve, el Eclipse, el Sonsor, la Unicidación es una... Si rebobinas mucho, 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 ¿qué pasa? Te conviertes en Feto. El Tornado, la Nieve, el Eclipse, el Sonsor, la Unicidación es una profecía real. Lo más importante, es una maldición, una bendición. Chloe está viva y admirado. Esto tiene que ser un milagro. Y lo que significa que debe haber una manera de evitar misión según la realidad, ¿no? Pues sí, me escabé para un imbé con Chloe, dijo que tenía que enseñar, me parece que ahora investiga en serio. ¿Niñas de BlackBerry en acción? Keymaster Chloe, qué guay. Mientras he escapado, siglosamente por el pasillo, he pasado por la puerta de Keymaster y le he dejado lo demás. Lástima que les haya importado antes, cuando se pasaba en el vídeo, me metía en Keymaster, pero no me lo acetea. Hoy todo el mundo va con él, es demasiado tarde. Al menos Key, sentirá que hay personas a su lado. Finalmente, espero poder visitar algo donde haya pasado todo. Joder, por poco, iba bien hasta que salí. ¿Y con quién me tenía que encontrar en medio del campo? Con el director West, la última persona que quería encontrar. Mis habilidades de ninja no funcionan con él, así que me atrapó. Pero descubrí que el rumor era cierto para bravear. No, no me pilló, a mí no me pilló. El director West ha estado como una cuba, ni siquiera he tratado de incultarlo. Es mucho más majo cuando está pedido. Tiene que llegar con la familia de Key, Lotesco y David Mason. Normal que está agobiado. Se comporta de manera sospechosa, pero entiendo que esté muy estresado, tanto que termina tan pasado y no puede usar las llaves a medianoche. Se cruzó con mi camino, pero no fue mi rival para mi poder. Recombinado, después de todo, tenía que ir a Chloe, chica mala Max. Aunque pensé que estaba en modo de ninja total, Chloe me dio un susto de muerte, lo cual me cabrón bastante. Estábamos viendo toda la opción anterior. Pero teniendo en cuenta todo lo que me había vivido hasta el momento. A veces está como le describo a las tetas. A veces estoy tan desconsiderada con los sentimientos de los demás. Quiere que ponga toda mi intención en ella y busca a Rachel. Y se ofende si no tengo tiempo para ello. Obviamente tengo tiempo de sobra. Pero cuando me enfado con ella se me pasa rápido. Además he estado súper emocionada en las llaves del edificio principal, la verdad. Yo también. Y aún más cuando llegamos frente al edificio. Y cruzamos a Victoria hablando mal de mí. Qué sorpresa. Después que intentó sobornar a ese señor Jefferson para dirigir a su foto del concurso. Héroes que tienen. Ahí está. Hombre, sobornar. Sobornar. Eso ya va a ser puta. Pero vale. Ahora le desfruto mucho al señor Jefferson para haber pasado de ella. Aunque la verdad, con lo que hizo, merecía ser expulsada. Esa es superioridad después de lo que ha pasado con Kate. Nunca entendí a Victoria. Pero mucho que lo intenté. Es rica, guapa, buena, fotografado. ¿Por qué esforzarse tanto en hacer daño a la gente para meditar todo el que tiene su palo? Me apetece una pizza ahora. Pero no puedo. Espero no estar haciendo lo mismo que mi poder egoinado. Debo admitir que mola muchísimo colarse a la escuela a medianoche. Aunque el que lo detenía en el ente tiene razón. Si tienes la llave no estás descolando. No importa que sea una llave rodada a la jefe de seguridad. Eso no funciona así. Al caso de la siguiente Blackwood lo agragan de nuevo. Es generar recorrer los pasillos en la oscuridad y el silencio. A pesar de las cosas horribles que están pasando a nuestro alrededor. Parecía... Un momento, 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 un momento. Nada, están hablando para el grupo de clase. O sea, las cosas horribles que están pasando a nuestro alrededor. Parecía que Chloe y yo estuviéramos caminando hacia el centro de un maravilloso misterio cósmico. Algo más grande que cualquier de nosotras. Pero como espías dejamos bastante que desear. Porque no teníamos la llave del despacho del director. Nada que preocuparse de tener mi poder rebobinado. Y por supuesto, el Dr. Warren Graham. Ayuda con una minibomba de sodio de leche. De la leche. Sodio de leche, no. Sodio de la leche. Este tiene calcio, no sodio. Bueno, algo de sodio, pero mínimo. Creo que aprendí y más dejando sus ingredientes que en lo que va a ese mes. Lo siento, señora Graham. Warren se ha ayudado a estrellas. Se esfuerza tanto para ayudar y puede que mucho. Estoy pesando de las cosas de nuevo. Y saca un 7, un 7, un 7, un 7. Y yo saqué un 9 con 1 en el selectivo de química. No pasa nada, me alegro poder contar con él. Eso sí que fue el santo sanctorum. Menos mal que aprobé la team por los pelos. Santo sanctorum, tío. De Blackwell. Era raro estar en el despacho del director. Pasaba medianoche juzgando en sus archivos con Chloe. Estaba contentísima. Técnicamente nos podían haber restado encarcelado. ¡Oops! Me imagino que estábamos en un capítulo especial de los magos de Weberley Place. Con una pareja de detectives chifadas que investiga la escuela por una buena causa. Y sí, sirvió. Los magos de Weberley Place. Los magos de Weberley Place. Hostia, no tiene años eso, tú. Aunque no descubrimos la prueba. Si encontramos el expediente de Nathan, vivimos una noche extraña. Repetí a Rachel en el cuarto oscuro. Una otra vez. No hay ninguna duda de que o sea Nathan está involucrado en esto. Otra vez está... Solo este loco. El cuarto oscuro era donde revelaba fotografías. Quizás ahí es donde las llevaba para... Hay un mono en Skype. O sea, hay un emoticono de un mono que hace así. Que es el mejor. Se me está yendo la perola. Tengo hambre. Su nota también mencionaba David M. Lo que quiere decir que tenemos que acceder al archivo secreto de David. Por una buena causa. Chloe quería llevarse 5.000 dólares destinados al fondo discapacitado. Totalmente legal, vaya. No se me ocurre de otra forma. Sí, y luego tenía discapacitada. Hombre, ya. No se me ocurre de una forma más rápida de llevar al infierno. Además este dinero hubiera servido para que Chloe salga la duda con Frank. La detuve, pero la verdad me da rae porque Chloe sea así egoísta. Pues sí. No me voy a dejar que pase nada, pero tampoco puedo conseguir nada lo que haga. Mad Max. Más bien, Mama Max. Tienes que coger un billetico. Solo un... Y no guardas. Y ya está. Una paisa fecar de Steam. Cierto, 50 euros y ya está. Después Chloe decidió que un mero allanamiento era muy pedestre. Y que lo que de verdad necesitábamos era un chapuzón nocturno en la cual ya las nutrias. Estaban al 100% de que pese al agua. ¡Qué demonios! No nos vayamos desnudas por su siguiente copa. Meternos en líos. No sé cómo pudimos entrar imprudentes después de haber sido tan cuidadosas. Me encanta que Chloe saque mi mirado de mega pelatoria, aunque no siempre me haya funcionado. Se me dice, a ti te mola Chloe también, en plan... Se merecía un momento de mega pelatoria también. Éramos solo dos amigos hacia el tonto de la piscina. Tenemos que... Tengo que hacer esta aventura infantil y es pronto ya se convierta en una cosa del pasado. Y se empieza a hablar con los probes de Blackwell. Lo peor es que ahora me estáis viendo, ¿sabes? Chloe y yo charlamos sobre nuestras vidas desde que me fui. Hablamos de chicas y de chicos tontos. Porque es un problema. Sobre todo para mí. Me siento un poco pava. Cuando hablo con Chloe sobre nuestras vidas. Ella ha vivido mucho más que yo. Yo vivo sacando fotos y ella vive la acción. Hablando de acción, tuvimos que seguir corriendo cuando llegaba a seguridad. Puf, era evidente. Que íbamos a llevar la atención a la piscina. Además de dejar el gasto de nuestra operación en Blackwell. Esquivar los guardias de seguridad fue intenso y emocionante. Tenían linternas potentes, así que escapar no fue tarea fácil. Sobre todo porque tuvimos que huir de la tartana de Chloe. Pero como he dicho, fue intenso y emocionante. Muy al estilo Chloe Prince. Aunque olía como si me hubiera bañado en cloro. Fue guay quedarme a dormir en la habitación de cloro. Pero me amanecen cinco años y despertarme junto a ella. Como en los viejos tiempos. Me recordó la primera vez que íbamos a atacar la casa de un vecino con papel higiénico. Hasta habíamos logrado escaparnos. Pero nos rajamos y volvíamos corriendo. Riendonos a cargastro del camino. Cuando despertamos al día siguiente. Y hoy se estaba abajo preparando uno de sus excesos desayunos. Y Chloe me sonrió como si estuviéramos en el club. No lo sé que todo el mundo. Al menos. Ya que ve. Veieramos piladas. Traeramos nuestra misión de espionaje acá en la noche. Y me sentí igual. La única diferencia es que ahora los riesgos son mayores y todo es mucho más peligroso. Hasta terminé poniéndome ropa de Rachel Amber. La mía estaba fatal. La camiseta de un grupo de pantalones rotos. Nada que ver con mi estilo. El que todavía no ha encontrado mi estilo. Así que ¿por qué no has podido inventar ropa nueva? Al menos experimentas Chloe me desafió a besarla. Y lo hice. No debería haberlo hecho. Seguro que quería... Seguro que quería me bajar. ¿Por qué? No es nada para tanto. Tan mona. Después se puso un poco nervioso y dijo si le iba a contar a Warren. Además creo que Chloe va a ser Rachel Amber. Ve a Rachel Amber en su futuro. O sea. Te mola. No lo comentas. Pero bueno. Es más. Cuando bajé a esa edad. Joyce me llamó Rachel. Mech. Error. Teniendo en cuenta lo guapa que sería el beñuño que soy yo. Debo ser la magia de mi ropa nueva. Te mía ayudando a Joyce con el desayuno como los viejos tiempos. Es curiosa la facilidad con la que uno vuelve a las viejas costumbres. Debía activar el modo nostalgia de Joyce. Porque sacó el viejo álbum de fotos. Soy una de las pocas personas. Es que gusta ver fotos antiguas. Con una frase de Alfred Hitchcock. Las películas eran como fragmentos del tiempo. Cuando lo dijo el señor Jefferson. También no son las fotos. Creo que quería que viera a su nuevo marido con mejores ojos. Cuando David parecía contento. Recuerda sonrisa a lo de Joyce. En una foto me dan ganas de decir. ¿Y esta quién es? Además estoy segura que no fue casualidad que hubiera una foto de Rachel. Con la misma ropa que yo tenía. Pues te era súper guapa. En cierto modo me parecía más púquico. A lo mejor tú eres Rachel en una realidad alternativa. Y bueno no tiene sentido. Ya se la cirugía. La foto más cómodera fue la última que sacó William Prince. Chloe y yo haciendo tortillas en la cocina. Joyce echa mucho de menos a esa chica alegre y optimista. Así que sigue ahí. La vi cuando Chloe me soñó esta mañana. Esa foto parecía resumir todo lo que tuvimos de niña. Y lo que perdimos al convertir en adulta. Sea lo que sea que significa ser adulto. Lo cual pide a Chloe empezar a discutir con Joyce. Eso que era la instrucción cruelmente perfecta. Para que me empegue a escapar del garaje. Para finalmente acceder a los expedientes X de David Massen. Hoy por fin descubrí lo que veía en los archivos secretos de David. Y iba a admitir que esperaba algo peor. Me tranquilizo que no fue horrible. Pero igual no debería relajarme demasiado. No me extraña que tuve archivos citadores de Kate y Rachel en sus paraderos. Además el fotopilicinense de David no está fuera de mi historia negra. Pero voy a admitir que es muy bien investigador. Es obvio que Frank y Rachel tienen algún tipo de relación. Y no creo que Chloe le haga mucha gracia cuando se lo diga. Debe empezar a abrir los ojos. Todos debemos hacerlo. Cuando volvió David las claves pasaron de cero a cero y demasiado rápido. Parecía más cabreado que de costumbre. Pero se encogió de hombros cuando me vio con la ropa de Rachel. Estaba muy cabreado. Tal vez nunca pueda ver al David que Joyce quiere tanto. Ni a ni Chloe le perdonan una. Fue la primera vez que las vi en sintonía de que éramos niñas. Pero mi sentido arrendido me decía que David incitaba a alguien que lo defendiera. No sé por qué lo hice. Pero me convence. O sea, tío. No puede una persona pillar todo el rato por dos armas. Aunque fuera una vez. No me parece que tengamos suficientes puedas para culpar de todo. Si es una cosa obsesionada con la disidencia. Pero parece que está recabando información para investigar por su cuenta. La amante de novelas del misterio que hay miente en sus esfuerzos. Y espera que investigación sea de ayuda para nuestra. Sin páginas. A pesar de que la prueba de David a pulsera. Chloe se negó a creer que Rachel estudiará con Frank. Esa cara de Chloe. Espera, ¿me saltaba algo? No. O sea, la prueba de David a pulsera. De Chloe se negó a creer que hoy estudiaba con Frank. O sea, que la Chloe no me gusta mucho. Se puede demasiado chiquita cuando no le gusta lo que ve. O cuando le dicen algo que no quiere escuchar. La negación total. Lo entiendo. Pero no hay daño en lo más mínimo. Así que me di por vencida y sugerí que investiguemos la cabreada de Frank. Sabía que Chloe se iba a cabrear. E intentaría hacer lo que fuera para ver qué clase de relación tenía a Frank y Rachel. Pero primero tenemos que conseguir las llaves de la cabreada de traducción. Y a Rachel Welch. Igual boomerá en temporal con Frank. Nathan Prescott, agente Berry, chulera a todos. Sin manera de eso pensarlo. Sí, la verdad es que fue una jodienda. A veces siento que estoy haciendo trampas en el juego de la vida. ¡Oh, Rachel! Primero teníamos que salvar al perraco de Frank de la cabreada. Así que decimos el viejo tuco de dar un hueso al perro y un grujo se transformó en... ¡Cujo! Se transformó en Squidward o segundo. La cabreada de Frank no era muy distinta. Ahí falta el hueco que es... Y lo matamos. La cabreada de Frank no era muy distinta como me la imaginaba. Un vaso sobre el camello. Pero era tan de asesino en serie como me temía. Decistamos... No era tan de asesino en serie como me la temía. Decistamos y cruzamos todo lo que Chloe no quería encontrar. Siento que Chloe ha tenido que ver fotos de Rachel posando para Frank. Aunque a él le importara para él. Para Chloe solo otra traición y otra persona... Ay, me he constipado ahora mismo. Otra persona quería que la abandona. De una forma u otra perdió a todos ustedes queridos. Yo se devolví el pasado. ¿Y para qué? Para empeorar las cosas. Me gustaría poder rebolir hasta los días que acabamos de daría. Hasta las cejas haciendo tortitas de la vida tan simple. Ay, no. 10 de octubre, querido diario. La lia parda. Nadie deja de ser el tiempo nunca más. Ni siquiera puedo explicar qué pasó. Siento demasiado sobre las ramificaciones. Si pienso demasiado sobre las ramificaciones, siento que el cerebro se me derrite. Cuando intento describirlo, es como si hablara de algo que ocurriera a otra persona. Chloe se enfadó muchísimo porque descubrimos que Rachel estaba liada con Frank Bowers. Y se subía por las paredes. No puedo hablar con ella. Cuando se pone en vez de plan y me agota, tendré que andar pies de plomo con sus emociones. Sigue culpando a William por el caos de su vida, aunque sabe que está siendo injusta. Pero le quito razón. Yo estaría igual. Más jodida, aunque también tengo lo mío. En mi habitación no he dejado de darle vueltas a esa idea de reboinar y de repente está mirando la foto. Que nos hizo William el día que murió. Cuando todo lo ha comenzado, perso como si estemos en 3D. Como si pudiera estar dentro de la foto. Después de encontrar realmente dentro de la foto. Volvía a tener 3D y estaba cocinada con Chloe en el 2008. Estaba con Chloe y con William. Justo antes de ir a coger a Joyce por última vez. Como mis poderes habían alcanzado a estar morir a revenir a por alguna acción. Decidí que no permitiría a William morir de nuevo. Así que podía esconder las llaves hasta que no le quedó otra que coger el autobús. Estaba tan contenta de salud a William que no pensé que iba a poder salir mal. Sube que está jodida. Conseguí mi reboinar de épico y vi a Victoria Chase. Pero era mi amiga y yo era parte del Club Vortex. Ya lo he dicho todo. Había cagado y que me revolvió el estómago. Pensar que podía haber cambiado con Chloe. Algo me di cuenta cuando viví más en conducción a la autobús escolar. Es verdad, ya no era el conductor de autobús. Había dicho el camión, pero vale. Ya no daba tanto miedo. No quise saber cómo acababa de conducir el autobús en el cuadrado de con Joyce. Se me salía el corazón por la boca mientras corría a casa de Chloe. Y cuando William abrió la puerta me preparé para lo peor. Pues entonces cuando vi a Chloe aparecí en silla de ruedas para izar del cuello para abajo. Ni siquiera supe qué decir. Me tapé la boca en mi gesto típico estúpido de asombro. Para sufrirse de Chloe era tan auténtica y hermosa que casi lloro. Tuve que asimilarlo sin perder los papeles o contarle lo que había alterado el tiempo pasando a su padre. Causando un accidente de coche que había dejado de estar pléjica. A pesar de todo seguía siendo Chloe. Solo que sin la rabia de la otra Chloe. Esta versión suya estaba agradecida por estar viva y tener a su familia cuidándola. Chloe me suplico que me quedara a dormir y claro me quedé. Vi lo deteriorado es que estaban en una parte de su casa. En comparación con antes. Vi el equipo carísimo necesitado ahora incluso. Su nuevo cuarto en garaje, lo siento David. Ah, espera, espera. Esto ya es... Esto ya es de... Vale, esto ya es... Del pasado. Esos pobres huesos son como ángeles. ¿Qué está pasando aquí? Joyce realmente quiere a David y Chloe serían familiares. Parece que están en la calle a París. De alguna manera existí en esta toda otra realidad. Pero no sé qué pasó. La más que utilizo mi poder... La más que veo lo menos control que tengo sobre lo que ocurre. Ahora Max Caulfield existe en dos... O quizás tres diferentes realidades. ¿Cómo puedo tener un destino? Me wonder si Chloe me odiaría por mantenerla vivo. Pero no podía hacerlo. No podía hacerlo. Ya está. Ya está. La키za no existe en esta línea de tiempo. Como William. Max Caulfield se golpea. Para pensar que esto todo empezó con mi visión de un tornado. El faro de Arkadavis. El faro de Arkadavis. Parece que David ha terminado el restaurante de su auto. Tal vez hay algunas nuevas claves alrededor. Si hombre, ¿no se va a enfadar porque yo esté aquí? ¿No me va a decir nada? ¿Hasta que yo le hable? Ok, vale. Pues... No me digas nada hasta que te hable. Voy a salir fuera primero. Me aprecio que te hable por mí. ¡Ey! ¡Brofist! ¿Ahora nos quedamos bien? Porque te he defendido. Hay un perro muerto aquí. Vivió nueve años. Tengo una buena vida. ¿Hemos visto algún perro en la...? No, no hay físicas. En el pasado. O sea, no había... Ahora me va a llevar bien con este tío y si no lo hubiera defendido me llevaría fatal con él. Y no me dejaría... Investigar. Probablemente. Ahora me va a dejar hacer cositas aquí. ¿Me vas a dejar hacer cositas? ¡Quiero hacer cositas! ¡Cabaza! ¡Estoy en casa! ¿Qué diablos hizo David para Nathan? ¿Y qué hizo su padre para Nathan? ¿Y qué hizo su padre para David? ¡Uy! ¡Madre mía! Lo siento. Pero esto es mi mancake oficial. Así que... ¡Nos chicas permiten! ¡Oh! ¡Me hace triste! ¡Era tan increíble ver a William de nuevo! ¡Evería que Chloe también pudiera! ¿Debería haber asignado la petición? Blackwell seguro que no está seguro de nada más. Un discurso acorralado acerca de la petición exigitosa de bloquear su sistema de distancia del campus. Si usted está interesado en conocer su opinión sobre otros métodos para dejar seguridad de Blackwell. Yo no se ha contado un término medio entre seguridad para nuestros alumnos. ¡Que nada! ¡Que no te pongas a poner cámaras, loco! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! David debe estar trabajando para los Prescott también. ¿Qué es lo que puedo hacer para ti, Max? Yo... Estaba esperando por Chloe salir del baño para que podamos ir. Yo te doy una. Así que diré que lo que has dicho es verdad, Missy. ¡Ah! Bueno, al menos ya no nos odias tanto. Hay muchos lugares escuros en Arcadia Bay. ¿Qué significa que los lugares escuros escuros? No puedo decirles de todo lo que está pasando en Blackwell. Y ya has visto mucho mucho, así que... Puedes salir de esto, Max. Es demasiado tarde. Ya sé mucho mucho. Como el hecho de que debería estar trabajando para Sean Prescott. ¡Uh! Y haces así. Y haces así, le enseñas el... El mapa, haces así, haces así. Tal cual. ¿Mi documentos? Pero que lo tienes al lado. Subnormal. Y te da igual que mire tus cosas. ¡Buena detective! Lo tienes al lado. Lo tienes al lado. ¡Buena! Al menos... Al menos... Al menos... Este tío... Este tío... Este tío... Ya nos llevamos bien con este tío, eh. Lo hemos arreglado con este tío. Perdona que soy un artista. Te revento. ¿Quién es él? No. 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 Blackwell Academy es una escuela para artistas. Entonces... No. 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 Lo he dicho. No. No. Esta última interacción No, pero me... Se me ve la cámara rosa Ay, qué bonito Me ha encantado Te juro que de verdad Me ha encantado lo de ¿Cómo has descubierto Que trabajo en tal sitio? No sé Aquí hay un mapa Míralo Este, este, este No sabía lo de Pan Hasta que he hecho así Está cerrado esto Wow, eso es una Seriosa padlock En ese locker Hey David ¿Qué estás escondiendo? Por una vez no tengo tiempo Para buscar el código Necesito encontrar una llave Oh, mira Esto era una foto Tablón, moverlo Me, me lo mejor Me, me lo mejor Me, me lo mejor Excuse me Justo Una foto, por favor Sí Uh, ese tablón Tiene importancia Click Una otra foto De mi Arcadia Bay Wildlife Series Qué importancia Qué importancia tiene el tablón Uy Qué importancia tiene esto No lo sé Pero, ay Pero, pero Me da miedo Saber que Que he hecho Moviendo ese tablón ¿Qué he hecho? Moviendo el tablón Vale, hace falta la llave No Será mi objetivo Un momento A ver SMS Oh, cuántos A ver Mama Vale Vale, aquí Max Queremos pasar con el clima de arriba Está haciendo pruebas meditadas o algo Está justo en el tojo de la tormenta Así hasta que ha muerto mi planta Alisa Lo siento cariño Compra otra Una planta es evidente Estrés Me vuelvo a librar Un plato Besitos Kate Eh, más te dejo Creo que visitarte no me ha detendido Y a mi conejita Y también tu conejita Es una gran amiga Oh, mi conejita Muchas gracias Estoy deseando verte Justin Perdona También me moví la bolsa Hola Justin Andas liado Maximax Estoy fumando ¿Qué pasa? ¿Cómo haces a Frank Bowers? Drogas Solo eso Preguntan a Nathan Creo que el CEO Mayor de Justin Por Eh, no Te voy a responder Tranquilo Julai ¿Quién es Juliet? Hola más Espero que también Después de todo Aunque estoy ocupada Recupe, llame cuando sea Hola Juliet Estoy ocupada No tengo tiempo Para estar ocupada Nunca escribes ¿Qué pasa? Tantas cosas Solo que ya fue Se preguntan Frank Que viene una caravana Afuera De un tío Viene una camioneta Junto al río Dicen que se mete metadona Claro que sí Solo eso Por Estás investigando sin mí ¿No? Me aburrí Hablamos gracias Vale ¿Puedes accederte un secreto A la reportera Julie Watson? Hola Lo pasas de todo el mundo ¿Eh? Papá Un momento Vale Si te pese De acá 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 Pues no Tienen una gracia Que tenga mi número Que no conozco ¿Vale? Ahí tampoco Lo siento Soy como padre Seguro de tener Antes más difícil Ya casi terminado Ya mor Yo recibo En mi móvil Soy padre de mi hija Y recibo un mensaje Y dice eso Madre mía Madre mía La que monto Madre mía La que monto Yendo ahí Y eso no lo tengo No pese No sé Vale 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 La ha vuelto a cagar Siento haber apagado contigo Hoy Has cargado muy rabia De mierda Con mi mejor amiga Chloe Te entiendo Estás pasando mucho Igual que todos Además he tirado tu gorro Por la ventana Y rebobinado Hoy tienes de hecho Un emoticono Pero hay que comprar Tabaco Café Chuches Para pasar anoche en vela Hay que ponerse Al modo testigo Por la chile que hay Ha dicho Rachel Ah por Rachel y Kate Excelente Queida Watson Y a mi gorra De pensar Pues ya llevo gorra Para ser Y cogerte Guay Te espero PS Y eso no es un emoticono Okidoki 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 Rueltimo Cumidad francesa De la nación 6 patos Para peja Muy bien Militar 240 Propina 20 Total 160 Pues estamos locos Pues estamos locos Que pasa Que pasa Están ahí, y si las cojo ¿qué pasa? El tablón Ah, depende de donde pongas el tablón pasa una cosa a otra, pero no tiene nada que ver con... ¡Eh, eh, cajas de fusibles! Eh... Le voy a dejar puesto, va, para que duerman los huevos, yo que si Esta caja de acusación parece como una distracción perfecta David ¡Ah, ahí te la cargas! No puedo dejar a David verme mientras me despego sus cajas Entra el ninja ¡Hijo de la mierda! ¡Para que me arreglo esa caja de acusación! No te va a decir nada, en plan... No te va a decir nada, en plan... ¡Hala! Te acabo de ver un manipulador de caja... ¡Qué falso, tío! O sea, se apagan los fusibles, este hombre viene, lo ve... O sea, como ahora este tío vendrá, verá que no están las llaves y me llamará O sea, voy a tener que reboinar el tiempo para que el tío no vea que no hay llaves ¡Qué falso! ¡Qué absurdo! ¡Eso es súper absurdo! ¡Así es súper absurdo! ¡Así es súper absurdo! No te vas a ir a Chloe sin ir a David's locker ¡Ay! La hecha de la... La taquilla ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa más absurda! ¡Pero que lo tienes al lado, Subnormal! ¡Que lo tienes al lado, Subnormal! ¡Que lo tienes al lado, Subnormal! ¡Oh! ¡Mapas, notas, coordenadas, fotos de Kate, Nathan... ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Son coordenadas! ¡Logitud, longitud, longitud! Son coordenadas de día también ¡Pay Up! Algo... No se lee mucho pero vale Y no ha oído nada Y ni siquiera ha cerrado Bueno, lo has cerrado, pero no lo has abierto en realidad Vale, hasta luego, señor, que no le importan tus cosas ¿Estamos felices? Estamos en el hospital ahora mismo Quiero saber cómo está haciendo Este es definitivamente el piso Kate Los hospitales siempre me enfrian Te escucho Pero imagina como Kate se siente Estoy muy feliz de que pueda verla de nuevo Espero que no sea tan extraño para ella No, ella estará contenta de verte ¿Quién no sería? Eso sea Estoy un poco nerviosa Solo... Venga ahí y ser tu amigo Voy a esperar aquí para que puedas tranquilizarse Yo no fui una total de mierda para que te acercas cuando te respondas a la llamada Kate el otro día Gracias Gracias No tenía ni idea de lo que estaba pasando Gracias Y tú la salvaste Como yo Estoy desgraciada Gracias, Chloe Pero no seas desgraciada Estamos todos en el mismo equipo Team Max Dejame a Kate saber que vamos a agarrar a Nathan a la bola de Icefall Entonces Oh, sí Estoy en el momento Ahora está horcada ¡Cara en la puerta, coño! ¡Es una chica! ¡Se intenta suicidar nada más! ¡No tiene leucemia ni nada así! ¡No está en una silla ruedas! ¡Max! ¡Oh, Kate! Pensaba que nunca te vería de nuevo Me siento tan ridícula Me siento tan desgraciada ¡Vamos a responder! ¡No es una respuesta! ¡No tiene nada que se desgraciada No hay nada que se desgraciada O sea, lo que hayas No lo sabes No sé cuánto de lo que estoy viendo Te ves Te ves genial Es... ¿Es una pregunta malas Si me preguntas cómo te estás Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustration. They got a bit dark there for a while, but I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family contact with you, no? Like they need to protect me forever. They're so upset and they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Look at that picture! What a hell is it! Oh, my God! What a nasty thing! Oh my God! Oh my God! It'sacaktmatch! Oh my God! Oh my God! Okay. I'm going to go a piece and I'll do something for lunch. Now I'm back. I'm back, I'm back. Yeah. Wow. 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 You're back. Wow. Wow. Amén. 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 Vale. Ya esta. Me voy a comer un donus. Siempre me como un donus cuando estoy grabando esto. Mola, está bien. Mi traducción, mi tradición, ¿no? Cuando estemos jugando un juego de este estilo, me como un donus. Yo me lo como mientras... Mientras tal, ¿eh? Lo que voy a hacer es eso, quitar el micro para que no se oiga masticar. No muy fuerte, al menos. Gracias, hermanas. You really saved Kate. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. That is so sweet. Maybe even Victoria signed. But not Nathan. Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. No. Okay. You really saved me. No. 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 Buenas tardes a ver que Kate está trabajando en su reporte de la biblioteca. Oh, me encanta Kate's happy rainbow flock. I don't think get well is quite apropos. Bueno. Bueno. If this gets Kate through the night, so be it. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props a to her. Es increíble que solo sito quieto con Kate de nuevo. I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. But... I've never said that we only have a single fate. It's so good to know that Kate is drawing hate. It is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Victoria. I saw Victoria's letter. How does that make you feel? How does that make you feel? Max, I know Victoria can be, uh, not nice. But I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but I feel her struggle. Me too. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't. And we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? I don't know what she's saying. No, no me llamo. Voy a la mañana. Sí, voy a la mañana por la mañana. A las 12 y 5 está la noche. A las 12 y media. A las 12 y media. A las 12. A las 12. Bueno, ya está. Voy a la mañana. Si no, si no, ya está. Tengo que ir al banco. Pero iré. Iré luego. ¿Es una zorra o es insegura? No es una zorra, tío. Es que es una zorra. Pero yo quiero llevarme bien con todo el mundo. Ella es insegura. Si estás confortable con ella. No necesitas actuar aquí. Torea no parece que tiene tanto que ser insegura. Si alguien pudiera hacer a Victoria ver la luz. Sería Kate Marsh. No. Creo que va a tomar más de eso, Max. Para mí, para papá. Vale, vale. Dos, tres, vale. Yo tengo sí. Vale. Pero... No, no. ¿Eh? ¿Eh? Mi madre otra vez. Es que tengo que ir a comprar la comida. Me vas a llevar más veces leche. Eh, Nathan. Quiero que te vayas a saber. Estoy tan cerca de obtener toda la información que necesito sobre Nathan. Nathan Prescott tiene que pagar por lo que ha hecho. Y tenemos que evitarlo de hurtar a nadie más. Bueno. Hice que afeitarme ya. Tengo que afeitarme ya. ¿Te lo hiciste? Oh, bien, Max. Me encanta que estés sin miedo. Entonces, ¿qué pasa con él ahora? No sé. ¿Lo vortexto? Creo que va a aparecer en la partida de la Vortex Club de la noche como nada ha sucedido. No nadie puede hacer nada para él después de lo que ha hecho. Vamos a dejarlo. Yo solo tengo que encontrar el número de habitantes de Nathan, entrar dentro y obtener las clavos que necesito. Max, por favor, dejes me ayudarme. Yo puedo obtener la número y yo te lo mando, ¿ok? Claro, Kate. No puedo hacer esto sin ti. Ahora es hora de Nathan cuidar por nosotros. Siempre quiero hablar contigo. Hemos tenido una sesión de té esta semana. Eso no fue genial. Tenemos que planear un tour de té en Portland. Oh, sí. Y también podrías traer a Warren. ¿Qué piensas de Warren? Oh, smart and silly. Tiene un buen corazón. Y es un cutie pie. Sabes que te gusta. Voy a ir al drive-in con él, así que... Vamos a ver. Todo lo que está pasando, mi date parece raro. No, te mereces eso. Kate Marsh, matchmaker. Estoy feliz de que alguien esté levantando por mi vida de amor. Incluso los ángeles, los ángeles. Tengo que volver a nuestra amigas. No sabes cuánto deseas ver a ti. Lo hago. Por eso te amo, Max. Y gracias por cuidar a mi bebé. Dile a Alice que la veré pronto. Un beso lésbico de típicas amigas. Eso es bastante normal. Bueno, vámonos. Sin embargo, si yo ahora cojo a mi amigo y le beso... No. Vale, no. De algún modo esa cosa de género es rara. Bueno, ¿cómo está? Las amigas a veces se besan, pero... Yo no me cago en el besón, tío. Y no pienso hacerlo jamás. Mejor amigo. Lo vas a besar, tío. Un puñerazo y ya está, tío. Gracias por venir conmigo. Ahora vamos a pagar una visita a Nathan Prescott. Ese pequeño perro no va a ser feliz cuando nos ve. Lo matamos. Y ya está, tío. O sea... Y ya está. Consecuencias que... O sea... Podemos llegar, matarlo, rebobinar, matarlo, rebobinar, matarlo... Y así. ¿Cuántas veces te puedes gozar una muerte? Te pregunto cuántas veces te puedes gozar la muerte de alguien. Rachel... Re... Rachel... Temo para allá. No te puedo dejarlo más. Saluda. ¡Gracias! ¡Hace muy bien! ¡Hace un malo! ¡Hace un malo! ¡Hace un malo! ¿Cómo estás? ¡Sans, Márritas! ¡Hace un malo! ¡Hace un malo! ¡Que me deis tus fotos! ¡Que me deis mis amigos! ¡Choee! ¿¡Choee! ¿Porque no es alguien tan coola como tú a Blackwell? ¡Porque no fue tan coola para esta escuela. Bueno, es una historia larga y en los reales de los files aquí. Puedo imaginar. Max, ¿estás seguro de que estás bien? Sí. Es raro, solo... ...viendo en el campo, como en el campo. Lo sé, malo como suena. La vida es genial. Te pagan por ello. Tienes comisión. En esa nota, Blackwell duty calls. Recuerda, voy a ir a ir a un contesto de los heros de la noche a la partida. Así que espero que estés allí para celebrar. Aunque estoy desculpada, no has entrado en una foto. No entiendo tus razones. No has participado. Me siento como un total percibido, pero... ...ha sido una semana difícil de concentrar. No maldito. Estoy orgullo de ti por preocuparte tanto de un amigo malo. Y tomo esperanza en el hecho de que tienes mucho tiempo para encontrar tu camino. Solo... ...seguro en el hábito de poner tu trabajo ahí. Gracias, Mr. Jefferson. Definitivamente estaré allí hoy. Yo también. Seré Max. Deberías dancer con eso al menos una vez. Y nadie debería tener que ver a mí dancer. Además, no quieres ver al viejo hipster que intenta seguir con los niños. Tienes un gran orgullo. Te veo. Sí, te voy. ¡Anda! ¡Está molado! ¡Está molado! ¡Rose! ¡Está molado! ¡Oh! 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 Tú con el... Tú con el... Tú con el friki. Tú con este. Tú con el friki. Tú con este. Muerto. ¡Muerto! ¡Muerto! No quiero ir allí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Está muert... ¿Va a morir? No creo que Tvango nunca nos dará ningún secreto. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos dará una foto a esto? ¿Eso es tan irónico que Warren ha pedido un mensaje a ti? ¿Qué es la... la loca del dron? ¿Dónde lo tienes? ¡Mírala! Brooke no se ve feliz que voy a ir ape con Warren. ¡Es verdad! ¡Se me había olvidado esta tía completamente! ¡Ay, Brooke! ¡Soy aquí como usual! Por cierto... ¡Gracias por ayudarte a Kate Down! ¿Estás bien? No me quejo. ¡Vallenas! ¡Vaya, vaya, vaya! No puedo conseguir mi cerebro limitado alrededor de ese eclipsio y los huesos maravillados. Estaba esperando que... ¿Qué ha pasado? Al menos no ha craseado. ¡Qué susto! No, solo me ha... El Departamento de Ciencias tenía algunas ideas. Warren y yo deben comparar notas y teorías esta semana. Bueno, hemos perdido a Nathan. ¿Dos grandes cerebros son mejor que uno? O no. A Warren. ¿Dónde pudiéramos el premio Nobel si pudiéramos... ¿Qué diablos? ¿Por qué se cierra? Se cierra solo. Un momento. Que mire. Quiero mirar una cosa. Muy rápida. No, no, no. Porque se... Se cierra solo, eh. O sea, no se cierra. Se minimiza. Despliega este fenomenon, pero... incluso Miss Grant no tiene ninguna idea. Necesito encontrar a Nathan. ¿Has visto a él alrededor? Preguele a Warren. Quiero decir... Tú vas a ir a las películas con él y todo. ¡Vale, Brock! No seas así. Nathan estaba suspendido. La luz que... Warren no es suficiente para ti. Ok. Joder, tía. Veo a Nathan estupido y caminando de la campus antes. Buena suerte en obtener ese date, Max. Que vamos a pe... Vamos a pegarnos por... 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 No me va a dejarlo. Miss Grant finalmente me dejó y me dejó volar de nuevo. Pero... Tú vas a ir al drive-in con Warren, así que no tienes tiempo para volar mi drone. ¿En serio? No puedo volar tu drone porque voy a ver películas de Ape con Warren. Tú eres perceptivo, Max. Ahora, perdóname. Mi drone me necesita. Buena. No hay nada. No hay nada. Debería volver a Chloe. No te caigo bien, eh. Mira. El cielo brilla. ¿Cómo estás? Es triste y confuso, como todos los demás en Arcadia Bay. Te parece que tienes muchas preguntas, también. Animales. Definitivamente tengo preguntas sobre lo que está pasando con los animales en Arcadia Bay. Oh... Llegamos dos horas. Estos malos criaturas no tienen una opción en lo que sucede con ellos. ¡Fabillas! Las siguientes de morir van a ser en Arcadia. Ojalá, tío. No tanto tiempo que estés aquí para cuidarlos, Samuel. La única cosa que calma a ellos es la comida. Mucha comida. Lo que me recuerda a que tengo que alimentarlos ahora. No. ¿Una foto acá? Y se acerca. ¡Eh! Esto huele a foto. No, no, no te voy a tocar. No, no te voy a tocar. ¿Qué sí? ¡Uy! ¿Cómo te gustaría un partner para una foto rápida? No puedo. No, no me dejes hacer la foto. Con las ardillas algo pasa, eh. Pues vale. No puedo. No me dejes hacer la foto. Con las ardillas algo pasa, eh. ¡Oh! Pajados muertos. ¿Tobanga? ¿Es eso genial con la tabanga? Ah, el, el, el El totem Que eres espiritual y esas cosas, o que ¿Cómo puede que nadie se explique a todos esos pobres huesos de barrio? Mi padre era un pescador Y me llevaba a salir para escuchar los huesos cantar Ahora, ellos Ellos llaman ¿El que sabe? Es un espiritual ¿Yo? ¿Moviendo el tiempo? A lo mejor estoy haciendo esto ¿Qué dices? ¿Qué sabes, jefe indio? Desde luego ¿Desde luego? Hay una pollada de cosas Entre lo de los pájaros El desastre, los animales Rachel, Amber Victoria O sea Hay un montonazo de rollos Luego lo del abertrón Que ni me acordaba de ella Con Warren Y el rollo que se llevan Hay un monton de mini historias Que moran un monton Que, que, que Que hay un monton de historias, tío Que hay un monton de historias, tío ¿El comienzo de qué? ¿El comienzo de qué? Bueno, no creo en que nada se termine Especialmente el tiempo Es por eso que puedo sentir que algo más grande Ha venido a Arcadia Bay ¿Y, Max? No me gusta de todo Joder, al final va a ser este El personaje más profundo De todo el juego Yo sigo pensando que Rachel, Amber Tiene algunas respuestas Si podemos encontrarla Si Rachel quiere encontrarla ¿Crees que ella es vivo? Siempre estará vivo en nuestros corazones A veces Eso es todo lo que tenemos Pero Max Lo que puedo decirte Es que quedarse en tu camino Y encontrarás lo que estás Looking for Rachel, Amber Is where the two Flowers I throw flowers To the ground To the friendly skies Es que además es un vórtice, ¿sabes? Es que además es un vórtice, ¿sabes? Tú sabes mierda Sobre el tiempo Samuel está siempre aquí para hablar Desde luego Yo estoy sentado algún día en un banco Y me viene alguien a hacerme preguntas Y digo Tío, ¿a mí qué coño me cuentas? O sea Déjame en paz Como miente la... Como diga la palabra corazón Porque de ti, Max Eso fue bastante un rescate Vale, eso ha sido... Está bien ¿Veis? Ah... Kate Marsh creó en algo diferente, así que es su destino Yo creo en ti Kate solo necesitaba unos espíritus más ayudantes como su amigo Max Le he dado yo, perdón Le verás fuerte ¿Y la otra? Me hace gracia, pero la otra está al lado Lo siento, mejor iré ahora Todos tenemos que mirar a todos los espíritus La señora Grant se ve interesada en lo que Sam Hyde ha creado Max, siempre apareces con uno y luego con otro Yo veo a dos profesores haciendo eso, hablo con uno y pasando el otro y el otro está así Sin hacer nada Yo qué sé, háblame de Kate Es la que tu collar ayuda, eh No Blackwell Academy needs the help There's something terrible going on here You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe Not bullied Not bullied Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start What? I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed It's extremely tasteless given what happened with Kate The Prescott Do the Prescot's have anything to do with the Vortex Club? They don't get all their money from car washes No, they don't Your membership has its privileges Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor This elitist nonsense has no place here You're right I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here I hear you, Max I love seeing you and Warren and all my students at your best here But you're all too young to be so cynical But you truly give me hope I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay If I could I'd be collecting my Nobel Prize in Science today Why? I haven't been able to wrap my mind around that eclipse Much less the snow and waves Lo del eclipse No es que no tenga explicación Simplemente es como que Uuuh Y la puta alumna se ha movido de lado Y lo de los pájaros muertos tíos de la autopsia 1 No se No podéis No podéis Perdón No podéis mirar La trayectoria que tomó la luna Es decir ¿Qué pasa? Que la luna hizo así O sea Un Pero no es mystic Es erosión O sea Antes de que la luna alcance el punto En que bloquea el sol Se observa O sea Se ve un montón Además la consecuencia meteorológica que tiene eso A no ser que no haya sido un eclipse con una luna real Sino que simplemente Por magia ocurriera algo en medio Eso no tiene explicación Que se dice lo que puede ser A lo mejor el eclipse pues solo una apoyada Y lo de los pájaros Los animales muriendo ¿Crees que es por eso que todos estos animales murieron aquí? Bueno, nuestra línea se ha recedido No para mencionar la contaminación diaria del océano Pero... Tampoco... Es que hay un montón a la vez ¡Ah! No habla de viajes en el tiempo ¿Qué es la teoría del caos en el tiempo? ¿Qué es la teoría del caos en el tiempo? Son como cosas de viajes de tiempo Las únicas de viajes en Arcadia Bay Están en el fondo Y la teoría de la caos en el tiempo Y la teoría de la caos en el tiempo Pero si esto es sobre el tiempo de viajes La teoría del caos tiene mucha... ¿Puedes realmente cambiar el tiempo? No después de leer esa historia de Bradbury Un sonido de lluvia No lo daré, pero se involucra a dinosaurios Y las mariposas El tiempo es como una caos en la caos Una caos y todo se puede desaparecer Estaba buscando el conocimiento de Prescott Y pensaba que podría estar en tu clase El señor Prescott no tiene clase en todo Después de su suspensión No pensé que fueras amigos ¡No! No, no! Sorry, Ms. Grant You're an adult You can swear dammit And I'm glad you did So, you haven't seen Nathan at all? Let's just say I try not to Max But I did catch him storming off campus After what happened this week I hope you don't see him either You're not the best student here But you... You might be the wisest I'm sorry, Ms. Grant I... I have to get going I... I'll see ya later Claro que sí. Vámonos. ¿Por qué no puedo hacerte una foto, zorra? Tú dirás. ¿Y esto tiene...? ¿Esto lo puedo hacer una foto? ¡Cállate! ¿No puedo? ¡Ah, foto! Una foto. Para posteridad. ¿Ves? Sí que había una foto de toda la zona esa. Y está el drone por ahí atrás. ¿Lo has bloqueado? ¡Calibración! Y a ti no puedo, ¿no? Es que no me deja hacer una foto. Vale. Nada. Vale, pues voy a hablar con Chloe y con... El skater. Vale, ahora entré ahí. ¡Hostia puta! ¡Hay una poña! ¡Hay una poña dibujada! ¡Dios! Incluso parece un instituto. ¡Y este meme es un meme! ¡Es un meme! ¡Ay, el gordo! Hola, gordo. ¿Cómo te cuentas? ¡Jeje! Pasa, gordo. Te lo va a dar tu puta madre. ¡Hola, Max! ¡Hola, Max! ¡No! ¡No! ¡Hola, tío! No estás aquí para ser un fotógrafo. ¡Eso es mi gig! ¡Mira ese sketch que hice de mí! ¡Increíble! ¡Y esa es tu arte! ¡Tu regalo! ¡Ah! Me siento mejor ahora. ¡Tienes un buen Max! No le has dicho nada, eh. Mira que eres fácil de animar, eh, cabrón. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te casaste con Kate? ¿Te casaste con Kate? Pero... ¿Qué es la del dron? Que se está espiando, por cierto. Porque el dron tiene cámara. Y quizá audio. He escuchado eso, Max. Ella es la más dulce y más genuina que he encontrado. No me interesa estar cogiendo por... Blackwell Brohulls. Pero no te jodas con Kate. Me gusta este revolucionario Daniel da Costa. Si puedo empezar la revolución de mi escritura, Max. Por cierto, ¿Has visto a Mason Prescott? ¡Oh, oh, oh! He escuchado un rumor de que en realidad se ha suspendido. Sí, pero... Pero todavía tiene que estar en el campus. Eso explica por qué se ve tan p***o cuando lo vi a ir al campus hace unos minutos. Vamos a hablar después. ¿De acuerdo, Daniel? Pero entonces no está en sus habitaciones. Pues se ha ido. Vale, eso es lo bueno. ¡Ah! 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 No tiene ningún problema apartarte, eh. No te cuentas nada. ¿Otra rodilla? No, espera. No entres todavía. ¡No! Quería... Quería mirar el póster de atrás. No sabía que nos iríamos directamente. No tiene que dar mucho ya. Porque debe quedar media hora por ahí. Quizá 40 minutos. Porque... Porque... Es tan malo. No tienen dormos coedores aquí. Sí, porque quiero a Nathan Prescott en el cuarto de la puerta. Buen punto. Espera aquí. Dime el señal si Nathan o alguien aparezca. No te dejaré. No te dejaré, Batmax. Batmax. Ahora solo tengo que encontrar el cuarto de Nathan. Y que esté abierto, porque la gente generalmente cierra sus cuartos cuando se va, ¿sabes? ¿Evan? ¡Evan! ¡Claro! 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 Debo mandar informadas a que lo harás. ¡Ay! ¡Emoji! 7 Roles. ¡Oh! ¡Kate lo trae! Así que... El cuarto de 111 es el número mágico. ¡Hostia puta! ¡No, homo! ¡Que hablas! ¡No, hombre! ¡Es God! ¡Es God! Perdón. Samuel Dexter... ¡Ay, no! Se... O sea... Se que lo haría, ¿no? No sé lo que lo haría. ¿Quién robaría catpics? 15 de setembre me robaba la mochilla con todos mis libros y me iba a tabler con frateria. No me importan los libros. Me necesitaba tener una carpeta informe de mis gatos y de paz descansen. Así que no era como sea efectivo. Si hay preguntas, el gato es el gato es el mejor amigo. Luego por ahí había un este que decía... Se vende iPad. Está lleno de fotos de gatos. Eso me decía mucha gracia. Unidos a Gamer Guys. Claro, se me han jugado... Analizamos un nuevo juego de Call of Duty World of War. Acá está, Gio. Surge, empieza la partida. Yo me uniría ya mismo. ¿Por qué en mi universidad no hay un club así? ¿Por qué esta cosa no está en mi universidad? Dios mío, Politécnico, aprende estas cosas. A lo mejor tengo que empezarlo yo. Ah. Aparentemente Logan ha perdido este postre. Si voy a ser el primero. Cuidate a tener tus reacciones. Esa tiene tu protección. ¡Es un condón! ¡Es un condón! ¡Es un condón! ¡Porque te importa! ¡Porque te importa! ¡Porque te importa! ¡Porque, hola Trevor! ¡Y Dana! ¡Y ahí están! ¡Dándole a la matraca! ¡Eh, hey! ¡Ahora entraremos! ¡Esto solo puede ser la sala de Nathan! ¡Oh! ¡Tres, Bigfoots! ¡Pues son de los pies grandes! ¡Vuelven a verlos aquí entre los Oregón! ¡De Oregón! Parece que uno de los juguetes me importó de Kate. ¡Pero, Kate! ¡Pero Warren! ¡Esto es el trabajo de Nathan! ¡Eso es muy feliz que soy un pacifista! ¡Esto es la habitación de Warren, no? ¡Hola en la habitación de Warren! ¡Hawking y él hacen un buen equipo! Puedo tener un poco de divertido con Warren por un cambio. Quiero decir, él es el que quiere ir a Abe. Y... A veces tienes que tomar una oportunidad y ver lo que pasa. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Ay Dios! ¡Es el mejor chiste de química que ha habido! No, en realidad no. Pero es un buen chiste de química. Es un ingeniero químico. ¡Eh! ¡Apruebo esto! ¿Estás hecho de cobre y teluro? Porque eres... ¡Cute! ¿Se lo voy a...? ¡Se lo voy a...? ¡Se viene! 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 No lo he cogido, tío. Voy a llamar a otra persona, voy a llamar a otra persona. A Cristian, Cristian. Es un amigo de... De la carrera. Cristian. Escucha. Una pregunta. ¿Tú estás hecho de cobre y teluro? Porque eres muy... ¡Q-T! En inglés hubiera tenido sentido. Esto va a mi top. Me enviará un mensaje diciéndome... ¿Qué cojones? Esto me hace pensar en Kate. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No permitas que... Es que... Es que... Es que había un amigo que le llamaban y le decía, ¡Inútil! Y le colgaba y ya está. No permitas que te intimiden. Si eres víctima de acoso, no estás solo. Venirte en el grupo a la discusión mensual. Qué pena, tío. Quería haber llamado a Coray, pero bueno. ¡Ugh! Skunkweed y videogames. ¿Es algo de Inwood? Claro que sí. Ok. ¿Zack o Logan? ¿Quién sabe? Los hermanos tienen un hermano. ¿Big Dots o Big Wolves? ¿Big Dots? Esos son puntos, no sé qué es. Hostia, hasta Kate. ¡Ugh! ¡Charks! Al menos nadie se rompió con el portrait de Kate. Incluso después de Kate, nadie aquí aprendió nada sobre el bullying. ¿Nos toiles de papel es mandatorios en los dormos? ¡Trevor! Este ya hemos visto, ¿verdad? Sí. Que estaba con la chica ahí dándole que te pegó. Me ha hecho gracia lo del cute, eh. ¡Ah! ¡Adentro! Y está abierto, ¿sabes? Creo que me sorprende. ¿No me ha dicho nada? No me ha dicho nada, tío. ¡Hostia puta! ¿Que se te va la pelola? ¿Tienes un proyector en tu habitación? No, en serio. Una puerta está cerrada y le metes con un... ¿Pero estás loca? ¡Ay! Es la mami. Max, aprecio que defendías a David. Sé que a Chloe no le hizo gracia por eso de la que esté frente y dije tonterías. Aunque es difícil que os metáis en líos ilegales. Comentad en plaga hoy por la noche. Sé lo que pasó, pero no te molestes en defender la explicación. Espera que ella se vuelve a dar buen camino. Parece que se vuelve a torcer. David quiere ayudarla, pero no se deja. Podría ser una buena influencia para ella. A menos que las dos queráis jugar a ser malas. Lo siento yo y se está lleno de ton líos. Pero es intentándose una buena influencia para Chloe. Lo sé más. Se me olvida que no sois adultas o adolescentes. Esto, tío. Ah, ardillas. Pisadas. Molino. Esto es una cola de ballena muerta. Esto es un pie de pájaro. Y esto es la luna. ¡Tras una celda! Van a atraparte. Esto es un esqueleto con... Esto será la sala de ciencias. Realmente espero que estén todos los modelos. Tienes una foto de una tiga ahí agarrada. ¡Que miedo! ¡Eso es chloe! ¡Oh, Dios mío! ¡Chloe! ¡Oh, chloe! ¡Oh, chloe! ¡Parece anotar por mal! Tengo que no. No meantas nada para ahí. ¡Eso es chulo! ¡Parece que no se! ¡Y a la tarde contextsa! Ent�a間os... ¡es mobilita! ¡Ah, electrica! Hay una pareja que estás oírse muchas veces. Una anotación... Pero ahora... No es sólo un huerto de canón comoña. Tienesidades que shapedan también. No creo que un libro pueda guiar a los Prescottes. Eso parece como un espectáculo totalmente divertido. Incluso Nathan tiene un lado lento. ¿Qué tiene en el cuello? ¡Mierda, Nathan! ¡Eso es un buen拍! Es tan malo, pero... ...el hombre tiene su propio estilo. Es tan hermoso y irónico. No puedo creer que Nathan aún tiene su hijo. Esa cámara monochrome es muy nueva y costa alrededor de 6 grand. ¡Bastardo! Pensaba que Victoria tenía la foto, pero... ...una vez, la regla de Prescott. No creo que esta prescripción haya ayudado, Nathan. No me convence, y menos al lado de una botella de champán. Nathan le gusta a sus sujetos torturados. ¡Muy demasiado! ¡Oh, hombre! ¡Esa mierda robó una de mis selfies! ¡Hala, mierda! Esa es la arma que Nathan usa en Chloe. Un mensaje. Un mensaje de... Un mensaje de... Yo también lloraría si tuviera que tenerlo para un padre y tuviera que usar ese vestido. Sí. Sería genial con tener este proyector. Vamos a ver lo que Nathan se esconde aquí. Nathan está muy dentro de esta partida. ¿Claro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, malvado. Cómo me olvidaré por qué te odio. Y por qué Kate se irá a la justicia. Club Borters, una de pura fiesta que ahí se desuelta la melena. Es esa, ¿no? Qué pelo es ese. Oh, hombre. Sean Prescott puede ser un problema real de Nathan. Es difícil para mí cuando me abrieron los ojos de nuestro destino, pero me agradecerás algún día. No te preocupes por Blackwell, vamos a ponerle el lema a ese pueblucho de mierda. ¡Hostia puta! Quiero que estés listo para sucederme en el momento. ¡No la cagues, hijo de tu padre! ¡No la cagues, hijo de tu padre! ¡No la cagues! ¡No la cagues! No te preocupes, Nathan Prescott y Christine Prescott. No te preocupes, Nathan Prescott y Christine Prescott. Tú, Domenem, desde Brasil, hermanito. Hace siglos que no sé nada de ti. Así que cuéntame que está pasando tu emocionante vida académica en Blackwell. El fardo con mis compis de trabajo en Cuerpos de Paz. De que yo y este y mi hermano Neil le han dado una beca de una de las mejores escuelas de arte en el mundo. A ver... Es arte. Aunque no siempre puedo mirar el correo. El móvil por fin, por fin, por fin envía la misma foto del campus para que pueda vivir la tercera objetiva. De hecho, de menos para ti y tus fotos. Y sí, mamá me ha dicho que está en mi misma vida. Si papá ha estado agobiándote, pero tienes que pasar de él o plantarle cara. Nate, sabes que quiero a papá, pero también estoy en la selva del otro lado del mundo por su culpa. Es un abusón que heredó el poder, pero no es sabiduría. La única forma de ganar contra alguien es así, es defenderse. No dejes de que te convierta en alguien de su legado familiar. Fin del sermón. Como estás en la escuela, quería hacerle sentir como en casa. Me vuelvo a los manglares. Te envío buenos besos. Más te va a responder, me enviaría un jaguar a tu cuarto. Besos, Chris. Sí, Nathan sure necesita diapils. Esto es algo fuerte. Lo que se llama genérica. Supresor de apetito potente. Hostia puta. Hay pastillas de 150 dólares. Hostia puta. Hostia puta. Guau. Un beso mucho, Príncipe Wells. Acerca los acontecimientos recientes. Neyza, y seáis por plan para reciente acusación. Tu nombre y tu expediente hablan por sí mismos. A veces los alumnos aprovechan para hacerse un nombre, Plankwell. Sé que tu padre se enfadó, pero te veré que nunca traerías un arma de juego a sustitución. No quiero que te distraigas de tus estudios. Estoy seguro que este asunto se volvió antes de que acabe la semana. Si te haces una pregunta, estoy disponido para hablar. ¿Qué de la mierda son todas esas marcas en el piso? Por favor, por favor, por favor, quédate. Estos filmes todos tienen un patrón oscuro. Vamos a ver lo que estás escondiendo. Una trampilla. Ojalá, tío. Una trampilla. Oh, sí, pequeño teléfono. Tú eres mío ahora. ¿Un teléfono? Vámonos. Objetivo. Ahora tengo el teléfono de Nathan, así que puedo mostrarla a Chloe. O antes de que Nathan vuelva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Su habitación era limpia y... Crepe. Vea esto. ¡Bum, Nathan! Me pregunta a Chloe. ¿Me has llamado? Le voy a decir... No. Que no se sale de los cojones ni que estuviera prohibido, tú. Ni que... Tampoco hemos estado en tu habitación. No lo sabes. Anda, mira. ¿Vais a pegar? Otra vez. ¡Ojo! ¡Hola! Hostia, coño, puta. Eres un genio. ¡Que tienes una pistola, loco! ¡Que vas por ahí con una pistola, loco! Mente esa imagen de Warren, hombre. ¿Qué me estás diciendo? Tío, Warren. Pero que la lías, parda. Es que... Es que si no van a pillar a Warren. Warren, 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 Warren. Warren, para, 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 para. Para, 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 para. ¡Oh! ¡Oh, mi cabeza! ¿Por qué estás mirando a mí así, ¿eh? ¡Tú! ¡Y tú! ¡Todos muertos! Pero caes con una pistola, loco. ¡Vamos! ¡Ahora! Plus, mi padre está en camino. ¡Todos muertos! ¡Todos muertos! ¡Todos muertos! Con todo lo que ha ocurrido, nadie ha salido... O sea, con toda la gente que sale de aquí. Vamos a ver qué pasa si le damos la paliza. Solo para verlo. Lo típico de... A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si le damos la paliza. Es que si no estará en el suelo y el padre se va a cabrear de verdad, ¿eh? Y además este no ha sido un final malo. ¿Qué ha pasado malo? No ha pasado nada malo. A ver qué pasa si me mantengo al margen. ¿Qué le damos la paliza? ¿Que le damos la paliza? ¿Que le damos la paliza? ¿Que Max? ¿Que Kate? ¿Que yo? ¿Eh? ¿Suscríbete a esto, madre m****r? ¡Ostia! 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 ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Esta opción es obvia! ¡Para! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Vay! ¡Para! 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 ¡Tenemos que ir! ¡¿Sabe pido la pistola?! ¿Quién es la m****a ahora? ¡Chloe! ¡No! 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 No, no, no me vas a convencer, el otro quizás se haya mellado de, ay no voy a ser bueno, pero no, no, le has dado muy fuerte y muchas veces, no me fui una mierda, le has dado muy fuerte y muchas veces, de tener a Warren. Vámonos, vámonos, que se enfade Nathan, lo que te da gana, no, tenías una puta pistola y lo hemos visto todos, vale, y lo que te da gana. Pero darle la paliza a un alumno no es la solución, eh. ¿Ves? Aquí se te va la olla. A ver, Nathan Prescott es un subnormal integral que lleva una puta pistola atrás, vale, la lleva atrás. Caminando por la calle de atrás, ¿tú sabes eso? O sea, ¿tú sabes lo que se nota si ves una puta pistola en la parte trasera de tu espalda? Si llamas a la policía y les dices, este tiene una pistola, lo mínimo vienen a investigar, y si ponen a investigar, lo mínimo, o lo ven con ella, o lo entran en la habitación y la encuentran. Porque, tío, va con una pistola por la calle. ¿Va con una pistola? Dale un beso. Gracias. Seriosamente. Te llamaré luego. De mejor. Me siento muy alfa ahora. Sí. Tú eres. Yo, yo quiero a este tío. Yo quiero salir con él. ¡Me recuerda a mí! De cierto modo. Ese tío es tan amable conmigo. Lo sé. Realmente le dio un golpe serio a Nathan. Fue un poco asombroso verlo hacer eso. Ahora, vamos a hacer un date con Frank. ¿Va incluso responde a ti? Frank siempre responde cuando quiere dinero. Como dije, Frank quiere verme ahora mismo. No lo esperamos. Espameando, stalkeando a Chloe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No? El navio es y arrolar. ¿Tú lo hay que ver? El navio ya. No lo esperamos. No. No, no. Y no. No, 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 no. Código, código, ¿qué? 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 Oh, me he perdido. ¿Qué código? ¿Qué libro? ¿Qué dices? ¿Qué código? ¿Qué libro? Ahí me he perdido, eh. No sé de qué código hablas. Esto tiene pinta de que va a acabar aquí. A ver que hay para fotografiar. ¿Cómo que no? Uf, estas tres horas se me han hecho largas, eh. ¿Qué pasa? ¿El ciervo no son seres vivos? No puede haber ni Pan Estates por el sábado. Esto es donde empecé mis sueños. Sí, es verdad. Por aquí. Al faro. ¿Cómo puede que todo esto no se conecte a una gran tormenta? O sea, ¿no han puesto más que eso? ¿En serio? Eh, una foto. Ahí estamos. Esa es a la cola, ¿no? Es bloqueado potencia dióptica. ¿Cómo puede que todo esto no se conecte a una gran tormenta? Ay, si esto ya le da. Letrero. Mesa basura. No ha murido tío, yo que sé. No, no lo matamos. No llegamos a matarlo. Que estamos apunto. ¡BOOM! Un escopetazo en la cara. Ahí Chloe muerta y se acabó. Oh, mira. The Wondering Twins. You should have come along. The Wondering Twins. Sí, sí, pisape. Yeah, we're bodyguard. So, let's get the business. Where's my fucking money? I... I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched Chloe. Now, why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some seriously balls. You have some seriously balls. No. No. Jesus, okay. Okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No. You don't look like the type. Not like Chloe here. So, what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? No. You don't get it, man. This is for a good cause. No, man. I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me. Like you, like you know more than I do. No, no, I'm not. I... Oh, Christ. I hate you Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living. You understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you won't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass? Huh? Calm down. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do. Get it, bitch. Get it? Set the fuck back now. Oh fuck. No. No, no, no. No. You fucking killed my dog. Oh my God. Oh no. Chloe. ¿Estas loca? Bueno, a ver... Te estaba atacando, pero... ¡Hostia! ¡Ven! ¡Eso! ¡Vamos de aquí! ¡Es triste! ¡Lo siento! ¡Jesús! Chloe en realidad ha matado a Frank No puede retroceder No hay nada que retroceder No hay nada que retroceder O... ¡Lo olvide! Ok, solo puedo cambiarlo Escucha, Chloe Ah, vale, vale, vale Puedes evitarlo Ah, vale, vale, vale Puedes evitarlo Max, debería haber conocido que seas amable y rejuindad Así que... Dime exactamente lo que necesito hacer aquí No me gusta esto Pero necesitas Seguirá de esa arma No, Max No me gusta de eso Pero te confío Y, chica Si necesito esa arma mejor que rejuindad rápido Vale Vale Lo típico Ya tengo la pasta ¿Esta era la puerta? ¿Esta? Ah, ya Gracias por escucharme, Frank Mira, solo queremos hablar y... no es ni siquiera sobre ti No estamos aquí para empezar una pelea No, esa mierda estaría muy rápido No te acerques conmigo y no me volveré el favor Entonces, ¿qué quieres? Solo los nombres de... algunos de tus clientes Oh, ¿es eso todo? Oh... Oh... You already did Ah, you fucking mental I lost my keys but I changed the lock You better, god damn not be snooping around here No, no, I'm not I... I... Oh, Christ I hate you, Blackwell shits You expect everything for free You expect everything for free You're not getting any handouts for me I work for a living, you understand? Yes, Frank Without those Blackwell shits as customers You won't have any work at all Dude, you're a drug dealer You snobby whores Don't come into my home and judge me That's why I go to church And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank Let's just talk Don't you ever tell me what to do Get it bitch Get it? Get it? Oh, you like my blade, kid Huh? Whoa! Chloe! Get off of me! Motherfucker! Ah, tienes que el perro Max! Rewind! Now! Vale Hay que evitar el confronto Hay que evitar pegarse contra este tío Ya esta Hay que evitar pegarse Hay que deshacerse del arma Hay que evitar pegarse Cuidado con lo que dices Please watch your mouth Quédate el arma You have no social skills here And you will piss off Frank immediately You kind of love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change Or how you used to be Ta 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 No tenemos el dinero Nada de armas No mas Frank After our last meeting I don't want any weapons involved Could you Put your knife Or whatever In the RV Until we're done talking After you pulled a fucking gun on me You want to negotiate my safety? I didn't trust you before And now I do less God, I hate you black Little shit You act like you own this town You act like you own this town Like I'm your puppet Nobody owns me You understand that? Calm down, Frank Ta 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 Sacra pistola Lo mata Vale, ahora lo ha matado Vale No, no, no Tengo que evitar matarlo Puedo... Probablemente pueda evitar matarlo Tiene que haber una combinación A ver, si ahora yo me quito... Osea, a ver Vamos a ver poco a poco Ahora yo me quito la pistola Mira, voy a qu... Voy a decirle a Chloe Que deje la pistola Mira, nada de armas Deshacer arma Voy a decirle Que quite la pistola Y ahora le voy a decir Que nada de armas Me ataca, vale, vale, vale Si le digo nada de armas Me ataca, haga lo que haga Vale Si le digo nada de armas Si le digo nada de armas Me ataca Independiente Osea, instantáneamente Vale Nada, es probar las combinaciones Hasta ver una que... Yo que se Ten cuidado, yo que se Ten cuidado, yo que se A ver, voy a decirle Lo de... Lo de... Cerra la puerta que es Frank... Your dog Es kinda... Ah, vale Eh, pero la ha cerrado Pero la ha cerrado Vale La ha cerrado Entonces ahora Incluso en confrontamiento Nos salvaríamos Vale, ahora... Eh... Lo siento Ya esta Solo tenia que decir lo de lo siento No debía haber hecho eso Vale, a ver No debía haber hecho eso No debía haber hecho eso Que no tengo nada Pero que... Pero que... Ya esta, tio Real Trying to break into my business, this time, the price is wrong, skank Calm down, Frank. Let's just talk No you ever tell me what to do Vale, vale, vale Get it? Set the fuck back now Pero el perro no esta Oh my god Vale, pero, pero, le pegas un perro, Frank You actually shot me, I wasn't gonna hurt you Ah, this fucking hurts Ah, it hurts Chloe You shot him I know You're both fucking crazy What do you want? We, we just want the code for your account book, now You're fine, whatever, just, just put the goddamn gun down You already shot me, alright? There Now leave me alone, alright? Just, just get out of my life A ver que dice? Do you want us to call an ambulance or? No, thanks You know what, I'll manage somehow without the police Oh, right Let's bounce A ver que dice? Tio, es un tiro en la pierna, eso, es que eso es grave Vale, es decir, algo, a ver S*** Esto podría haber ido mucho peor, pero Frank podría ser más peligroso de Chloe ahora Oh, no... No, no, no... Claro, Max, no, no... Podemos, podemos, podemos podemos Podemos... Podemos, podemos, podemos No le voy a mencionar lo del perro, para no cabrearlo Entonces lo que vamos a hacer es ¡Ay no! ¡Calla! 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 ¡No! 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 ¡Chapaz! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Porque tú no! ¡Porque tú lo digas! ¡Otra vez! ¡Qué peñazo! Va súper lento esto, ¿eh? Que vale que ha sido un trecho, pero tío ¡Ay, Dios mío! A ver... ¡Chloe! Eh... ¡Date el arma! Vale, cierra la puerta Lo siento Me asustaste ¡Eso es solo una! ¡Se ve a mí! ¡Nos solo... ¡Gracias! ¡De supuesto que lo hago! He oído que tú incluso rescató a un montón de perros de luchas ¡Eso es increíble! No, ¿vale? ¡Eso es lo correcto para hacer! ¡Eso es increíble! ¡No podía estar para ver a esos pobres animales tratados como... como escravos ¡Eso es increíble! ¡Eso es como venía a comprar a Pompidou! ¡Eso es muy genial, Frank! ¡Tu perro es suerte que te vayas a venir! ¡Para que podamos enfocarnos en rescatar a Rachel ahora! ¿Rachel? ¿Es por eso que eres realmente... ¡Sí! Ahora nos hemos tranquilizado, tío Ya nos hemos calmo las tetas Tenemos toda la ayuda que podemos obtener ahora Especialmente de ti Tú y Chloe no saben a Rachel como yo, y yo no podía incluso ayudarla Estás muy sobre tus headas ¿Por qué no te vayas a jugar en tu clubhouse? Frank Es que si lo ponen nervioso es de fastidia, eh ¿Qué hora es? Tengo que ir a comprar la comida Tengo que ir a comprar la comida No escuchando su voz O su raro No más Podemos cambiar todo eso Es por ti ¡Aaplausos a encontrarla, Frank! Por favor Realmente necesitamos tu lista de clientes Que bueno Corey me ha pasado una captura de pantalla de sus llamadas perdidas Es algo bueno Bueno, si hay una oportunidad en la mierda Ustedes dos dorks pueden encontrar a Rachel Sí, lo voy a tomar Mi perro no está marcando en ti, así que supongo que eso es un buen signo ¡Bien! ¡Todo ha salido bien! ¡Bien! 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 Lo hemos conseguido Lo hemos pasado de que muera todo el mundo a esto Que ha salido bien, ha salido bien, ha salido genial Yo quería dejarlo con la pierna No, no, ha salido bien, ha salido bien Supongo que lo puedes dejar como quieras Bien No dices nada, cabrona Porque no tienes nada que decir No dices nada porque no tienes nada que decir ¿Qué vas a decir? Yo creo que tendríamos que haberle matado Habría sido mejor, mejor Bueno, esto va a terminar ya probablemente No tiene que dar mucho Esta era la prueba final, la decisión final ¿Pero qué nos ha dado Frank? Es que no me he enterado Lo que no sé es qué nos ha dado Nos ha dado un numerico Para un libro o algo así ha dicho Pero no... Ni idea, tío Tiene un cartel que ponía a piensa como un hombre, eh Qué strange Tengo mejor que enfocarse en esta pared y empezar... Lo siento Tengo a Frank en nuestra parte sin usarte ¿Un mensaje de Frank? Hola Max Solo quería ver como... que gracias a Frank Nos estamos acercándose Pero me tengo que fumar Pues ahí si lo tenéis ganas de fiesta Buena suerte ¡Madre mía! Pero si ahora somos super colegas Best friends 4 ever, Frank Cago en la leche Best friends 4 ever No, no voy a encender la mini cadena Ahora voy a... a esto Vale Vale Pistas de Frank, investigar Lo de una información sobre un personaje relacionado a las pistas En un específico de pistas para cada sección ¿Qué? Vamos a mirar a los negocios de Frank Durante la semana de la partida Hmm... La cuenta de Frank Pero los nombres de clientes están encriptados Frank es, por supuesto, el negocio local Pero... No... No... Rachel estaba teniendo drogas Para él ¿Verdad? Ya tengo energía de radiación en masa Un pateo de tráfico en el local Teniendo en cuenta Lo teniendo en cuenta Lo teniendo en cuenta Empezar derecho y comentar ahí bien Si también nos puede... Entonces... ¿Qué ha sucedido a Rachel después de esto? Para él, dice, es todo bien Y no echa la culpa A la droga de Frank No creo que lo haces No tenéis... No tenéis... No tenéis... No tenéis... No tenéis... No tenéis... Es como el Leo, como yo Esta rutina... Rot... Debe estar por Rottweiler Eso suena a Nathan Rotten No hay duda Que él lo amaba De alguna manera Frank Espero que... Me despieras... 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 De la manera de aquí para siempre... Tengo que... Por siempre... Es tan... Es tan... No sé... Esta... Es que no... Es que no... Es... Es que no... Es... No sé... Qué te lo dirás... Qué te lo digas... ¿Como lo digas? Tal vez pudiera cerrar algunas claves grandes en la cuenta de la cuenta de Frank, si pudiera decifrar los codenames. ¡Sí! El juego está funcionando. Ahora, hablá con nosotros, la cuenta de la cuenta de la cuenta. Vamos a ver si puedo encontrar cualquier negocio que Frank ha hecho con Nathan o el Vortex. Frank seguro que mantiene a sus clientes satisfeitos. Podría abrir una ventana. Ok, Max. Recuerda estos nombres y... vea cómo Nathan se encaja con todo esto. Kathy Chihuahua. Bob Tell, Joseph, Mick, Selka, Simon, Logan, Steve... Nathan Roth. Y no sé si hay alguno más. Por si acaso voy a apuntar que Chihuahua es Kathy. Que no será que sea Kate March. Vale. Nathan es Roth. Hay no desmarcar. Eh... Bulldog, Bitter... Roth. 65 dólares el 9 del 30. Bob Tell, Yorkshire... No, pero Roth está aquí. 65. Selecciono este y selecciono... Selecciono este y selecciono... Ah, no. El papel es... vale. El papel no puede ser uno. Vale, a ver. Hay que buscar donde esté Roth. Todos en Arcadia Bay deben estar altos. Eso explica mucho. Vigel, Chihuahua... Bum... Ahí está Roth. O PS al final no. Si Frank ha aplicado este tipo de detalles a su vida... No puedo hablar. No, Roth solo está en una de momento. No, Roth solo está en una de momento. Boxer, Shiba, Roth. Cocaína, dos gramos de cocaína. A las 150. Labrador, Beagle, Roth. Blackwell, ácido... Esta es buena. A las 350. Y Roth... Un cuarto de libra de marihuana. Vale. Si seleccionamos esta... Si seleccionamos esta... Ah, son tres, vale. En las que se ve a Roth, ¿verdad? Beagle, Strax, Strax y Chihuahua... Pues tiene que salir esta, ¿verdad? Hmm... ¿Dos negociaciones con Nathan en el mismo día? Partidas, no hay duda. ¡Oh, sí! Estas son todos los momentos y lugares para los negocios de Frank y Nathan. Perfecto. Eso es todo, Max. Perfecto. Lo que no pases no puedo cogerlo. Vale, pistas de David y pistas de Nathan, ¿no? Pistas de David. A ver... Gracias a su propia investigación de David, debería ser capaz de descubrir lo que Nathan hizo durante la semana de la partida. Vale, a ver... Espero, en este caso, que David tenga buenas habilidades de tráfico. Vale, son... 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 Localizaciones. Pero esto, de momento, no me dice mucho. Matrículas. Mira a todas estas placas de licencia. Espero que lo estén trajando a Nathan. Tienes que salir de estas mierdas cámaras, David. Lugar de cámaras. Pero no están puestas. Al menos David finalmente iba a ir a la verdadera suspecta. Ahí estoy yo. David realmente ha estado en la cara de Rachel durante un tiempo. Debería haber sido. Altera, ¿el que dijo David Masson? Va a seguir, entiendes. Se ha ganado el... La foto de Nathan, no diga, o... David sabe lo que está pasando con Rachel, ¿o él está simplemente... Paranoid sobre la noche? Se ha hecho la foto de la casa de la semana Rachel, y está haciendo la infidencia de Alfredo, y sigue cayendo al Faro. Y desaparecida. Detenida por posesión de sustancia controlada. Fotos de Kate. Hmm, quizás él estaba intentando ayudar a Kate, en su propio modo maldito. Parece que esto no es relevante de todo. Es que hay un huevo de fotos, tú. A ver, todas las que en las que sale Kate. Sale Kate. Sale Kate. Sale Kate. No, aquí no sale Kate. Parece que David estaba traicionando a alguien de su auto. Quizás incluso a Nathan. Buena clue. ¡Gracias! Debe haber perdido algo. Y eso es todo lo que escribió. Por favor, déjame encontrar algunas noticias de Nathan aquí. Vale, eso son las fotos del coche. Pisas de David. Sí, sí, dale. Great. Ahora, ¿cómo puedo encontrar cuál es el coche de Nathan para mezclar las coordenadas? ¡Hm! ¿Quién más era David traicionando aquí? ¡Ah, mira! ¡Ah, vale! ¡Vale! 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 No, esto es David, esto no es... ¡Pero, ¿ Eve? y ahí a Shenz. Esta es... La vamos a marcar ya... A ver... Vamos a decir, esta... Y... Esta es la pelea. No creo que hemos dejado a Warren patar a Nathan's ass down. No creo que sea ésta. ¡Fail! ¡Aborto! ¡Muchas claves! ¡Vamos! Deducar el número de licencia de licencia de Nathan, y la mezclar con las coordenadas. Ok, ésta es solo triste, Max. Parece que ésta no es relevante de todo. Ok, la luz de Nathan está rompida. Y estoy muy segura que lo vi en una de las plataformas de licencia de licencia. Esas claves no son relacionadas. ¡Fail! Debe haber perdido algo. Este es el coche de Nathan. TWLGH Es ésta, ¿no? TWLGHTZN Es esta. Este es otro coche. ¿Y éste cuál es? Es definitivamente el coche de Chloe. ¡Wow, señor! Esto parece que es una máquina expensive. Tengo las coordenadas del coche. Tengo la matricula del coche. Ok. La luz de Nathan está rompida. Y estoy muy segura que lo vi en una de las fotos de licencia de licencia. Esto no hace sentido, Max. ¿Y a mí qué me cuentas? Que la luz trasera esté jodida. Hmm. ¿Quién es este coche? No. Esto no funciona. Este es el rey. Ok. El coche de Nathan está rompida. Estoy muy seguro de que vi en esa foto de licencia de licencia. ¡Oh, sí! Finalmente vamos a entrar aquí. Chloe. Vamos a conectar estos números y ver si se leen a una actual adresa. Sí, sí, Capitán. Aquí llegamos, Rachel. Tengo que analizar los mensajes de Nathan. ¿Qué podría ayudarme a deslocar este teléfono? A ver. Oh, tiene que ser algo bueno en su teléfono. Vale, esto tiene que... Vale. Esto tiene que ser a la fuerza una cosa. Vale, a ver. Hay muchos números aquí. Eh, hay dirección y tal. Ya, hombre, ya. Teléfono, móvil... Nota media, 3,7. Este es el club de Vortex donde Nathan drogó a Kate. ¿Para hacer lo mismo con Rachel en otro parque? No creo que sea esto. Si hay una sala oscura, mejor lo encontrar. Es bueno que los teléfonos se desplieguen todos estos teléfonos en el flash. ¡Hala, p***! Nathan es realmente desplieguido. Vale, vamos a... ...seleccionar este también. Pero... ¡Estoy tan desplieguido! Es bueno ver que los Prescottes no pueden cubrir todas sus teléfonos. No me interrumpido. Parece que en el último mes, a pesar de la primera llamada de atención. La tendencia ha servido. Debe una excesiva falta y respeto a la clase de entrevistar la literatura. La señora Haver, en mayo de septiembre. Nada de primera vez, el tercero. Este es el día. El expediente. Nadie está. Tiene mucha potencia. Pues, pues, sí. No, no, no parece que sea muy importante. A ver. No podría hurtar dar este código de pin. Vale. Un pin. Nos falta una. Tenemos esta, esta. Tenemos esta, esta y esta. Falta una. ¿Este? Ah, no. Este ya lo tenemos. ¿Este? No sé. ¿Este? Vale. Vale. Porque allá había numeritos. A ver. ¿Cuántas son? Abrir. ¡Oh, fuck! ¡Hostia puta! Vamos a probar con uno, uno, uno. A ver. Uno, uno, uno y así este lo quitamos encima ya. Uno, 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 uno. Vale, que decía. Estate seguro de cambiarlo. No será este. Ups. Bad code. Si fallo tres veces tengo que poner el PUC. Ja, ja, ja. Molaría. Eh, a ver, no. Vale, vale. Entonces esto no va a ser. A ver esto, que hay menos. Uno, nueve, nueve, cinco. Puf, hay mil mierdas aquí, eh. Uno, nueve, nueve, cinco. Por ejemplo. Yo que sé que es el año en que nació. Sí, sabía que no sería tan fácil. Ah, que tampoco tenemos. Será algo de esto. Vale, pues apuntar putos números. Cero, cero, cinco, ocho. Nueve, cinco, tres, cinco. Cuatro, cuatro, tres, seis. Cinco, cuatro, tres, uno. Tres. ¿Eso es un tres o un nueve? No es un nueve. Nueve, nueve, ocho, ocho. Cinco, cuatro, dos. Este tiene solo tres. Este no va a ser. A ver, cero, cero, cinco, ocho. Lo has bloqueado. ¿Lo has bloqueado? ¿El Pug? Vale. O sea, sí que se bloqueaba. Ocho, siete, ocho, nueve. Siete, ocho, cero, ocho. Pues que fácil, ¿no? ¿Se da la gracia, entonces? Que PIN podrías haberlo acertado, pero... Ok, esto no es la ciencia de rocket. Escribá el código o memorizá. Puedes hacerlo, Max. Lo copio bien. Ocho, siete, ocho. Nueve, siete... ¡Ah! Esto es un ocho, no un dos. ¡JORL! Ya está. ¡JORL! 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 El doble, pues queda otra de suelto No me jodas, dame la tire Te damos para las insuaciones exactas En camino, saca el dinero Joder, estás despierto, tío No me jodas No sé si lo habráis visto La de la historia de Kevin, tío Uno que le dieron una tarjeta de móvil Y se equivocaron y le dieron un número que ya existía Que era de Kevin Y se pusieron a decirle una que sí le amaba Uno que le debía dinero, otro que iban a matarlo Y el tío que era de otro lugar Y decía, no, si yo no soy Kevin, no soy Kevin Así que, Kevin, de nada más Bueno, por favor, buscadlo en Google La historia de Kevin Buscadlo, por favor Fíjate con esto, se nos está dando un huevo Está despierto, tío Lo mejor es que necesitas, compra coca peruana Acido esquido, vas a pagar tanta tarifa nocturna Además, esperar Si entonces ha sido un capullo Y te decís, mira, si estás en casa No, si no vengas, lárgate Desde luego He necesito hierba, etcétera, ahora Tranquistarse con el mono, pronto he ido a un colega Por favor, ve a la playa y todo es buen rollo Desde luego está Así que fue tú Ahora puedo oficialmente llamar a un psicóloga No, Nathan Es hora de que te cuente ¿Esto es de padre de Nathan? Es un pasatiempo ¿Quieres que te cuente como un adulto que puede hacer las cosas? Pero si me sorprende, me gustaría sentirme lo curioso de ti Aún no lo has conseguido Vale Y con todo esto Podemos sacar En serio, una nota de Nathan Los que hoy no saben pegar Me asco de la puerta Di adiós a tu beca Que subnormal eres Porque abriste la puerta con un... Con un... Su puta madre Que eso es un cojón de cosas Bueno, son las localizaciones Vale, vale, vale A ver, a ver Ácido Creo que es el ácido ese No, espera Hierba No, creo que no va a ser la hierba Va a ser el ácido, ¿verdad? Va a ser... Va a ser la... Va a ser el ácido Voy a elegir el ácido ¿Y esto cuándo fue? Te lo dice, ¿no? 7 del 10 a las 2 O sea, hay que mirar aquí El 7 del 10 A las 2 de la mañana O sea, 10 10 0... 10 0... 10 0... 10 0 7 10 0 7 A las 3 Cocaína A ver si hay algo más El 10 0 7 No, la marihuana No Quiero el ácido 10 0 7 3 5 Esquido ácido Ácido esquido 10 del 13 No, buscamos el 7 del 10 Espera un momento Ha dicho que la fiesta fue el 4 El 4 Ah, hay que buscar del 4 Vale, vale, vale Vamos a ver el 4 7 del 10 10 del 4 Necesito algo ya No, 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 no Tengo tiempo de comer el doble Cuatro Esto es... 10 del 4 Y este es también Del 10 del 4 Y este es del... No Vale, voy a creer que es este Vale, a ver 10 del 4 Vamos a marcar 10 del 4, 10 del 4, 10 del 4 9, 10, 10 del 4 10 del 4 ¿A qué hora fue esto? 10 y 25 pm 10 y 25, 10 y 25, 10 y 25 A ver, esto es 9 del 30 10 del 4 Esto es muy tarde Bueno, si no hay más del 10 del 4 10 del 7 10 del 7 Pues era esa 10 del 7 Y... 10 del 4 Rot Bondlocks No sé qué es bondlock, pero esto cuesta mucho dinero Llama demasiada atención Vale, y hay que mirar 10 del 4 a las 11 Sí, porque además esto lo pillo a las 10 Vale, 10 del 4 a las 11 10 del 4 a las 11 10 del 4 a las 11 10 del 3 10 del 6 10 del 7 10 del... O sea, 10 del 4 10 del 4 1, 2, 3, 7... Oh, eso tiene que ser la casa de Prescott Hostia, viene... Vale, si la casa no va a ser esa 10 del 1 10 del 4 10 del 4 Y el 10 del 4 Y el 10 del 4 ¡Yeeh, yeeh, yeeh! ¡Garit! ¡Ho, ho! A la primera O sea, en esa casa Chloe Esto es definitivamente el lugar ¡Worthit! ¡Pero la droga! El camión se la llevó Le llevó esa cosa No hay nada, Max No hay nada aquí Es un barrio Un viejo viejo ¡Pero es perfecto! ¡Pero si hay un gran héroe es perfecto! A ver, o era sarcasmo y soy gilipollas, worth it, pero ya esta, esa es, ahí es. Podríamos llamar a Warren, ya que le ha caído a Nathan. Es solo los dos de nosotros, nadie más. Y no estoy preocupada. Tienes el poder. Tienes el touch. Tienes el poder. Tienes el poder. Tienes el poder. Pero recuerda, mi poder no es infinito. Aún tenemos que ser cuidadosos. ¿Has escuchado, Chloe? Sí, señor. Sí, señor. Esto acaba ya, ¿no? ¿Todavía hay más? ¡Su puta madre! ¿Vas a cumplir las cuatro horas ya? ¿Cuatro horas jugando, tú? Vaya, vídeo me va a quedar, tú. Se sigue grabando, ¿no? A ver si se va a dejar de grabar y me voy a reír poco. Está lleno de cadáveres enganchados con la... Pero estamos aquí. Vamos a encontrar el mejor camino. ¿A la puerta? Ahora aquí, me veo en lo que va a estar Nathan y se va a liar. ¡Wow! ¡Mira esto! Desde luego, una investigación así como la que has hecho, eso no lo hago yo jamás, eh. Jamás. Jamás. ¡No se ve, da la vuelta! ¡Ay, adía! ¡Ven pa' acá, que te coja! No se ve a dar la vuelta. ¡Adía! ¡Adía, adía, 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 adía! ¡Warren! ¡Anda! ¡Chloe, encontré la puerta del frente! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Máximas reglas máximas! Dios mío, esto es demasiado Blair Witch. ¡Vamos, Supermax! ¡Vamos, Supermax! ¡Hey, vean este viejo cesto! ¡Un cadáver! ¡Está Rachel ahí! ¡Uuuh, qué emocionante! ¡Jackcott! ¡Viva la mierda! No, mira más. Harry, Aaron, Prescott y familia donan nueva biblioteca a Arcadia Bay. La industria Prescott celebran la abierta. Los Prescott traen bomba para la ciudad. Un buen libro. Seguirás por más claves y voy a escalar la zona. Seguirás por más claves de Prescott. Este tráctor ha pagado sus pagos. Lo típico, ¿no? Tractor roto y viejo. ¡Huellas! Ok. No hay razón por que a nadie pueda conducir aquí. ¡Ah! Pero tiene que haber. Supongo que los Prescott se nacieron, chiquitos. ¡1903! Martín Lewis, puede ser el gasto pesca de la de B. Es que con respecto a la deuda pendiente de la decia rural. Los Prescott pueden no ser hombres de negocios de Raijankhamberg, pero seguimos siendo hombres de negocios y esperamos nuestro pago. Inmediatamente, de Cienzo, como un insulto personal, y por lo tanto, dedicamos el nombre de nuestra familia a hacer que es para el deuda con un 10% de interés. Más una disculpa, Pesquitos. Si no cumples la condición del 28 de julio, la de la señora de 1903, nos diría que haremos subir un infierno. Esto fue hace 100 años ya, eh. ¡Hostia puta! ¡Guau, señor! Habla de casa en la rama. No hay manera que este botón rojo activará estas rojas. Más que nada porque no hay nada ahí arriba, pero vale. ¡Cántaros de leche! ¡Orca! ¡Vamos a matar a alguien! Si un zombi aparece, tengo mi arma. El gancho. Hmm. Estas rojas son usadas para levantar las cajas. ¿Qué? Yo... Los vi en una película del 13 de julio. Un montón de paja. Un montón de cajas. Un montón de cajas. Un montón de cajas. Un montón de cajas. ¡Eh! Una caja. Porque ahí, precisamente. ¡Desde luego tienes el pecho plano, ¿no? Lo siguiente, tú. ¡Guau! ¡¿Qué es esto?! ¡Es totalmente brindante! ¿Por qué? Hay un culto a Cthulhu. ¡Ah! Los buenos viejos días. No, Supermax. No puedes abrirlo con tus manos. ¿Vas a tirar algo encima? ¿Vas a tirar? No puedes abrir algo desde arriba. Para... 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 Minions. Minions. Minions es birro. Motor viejo tirar. ¡Claro! Y no se ha roto lo de madera. ¿Qué vas a hacer, loca? ¿Se te va la perola? ¿Se te va la perola? ¡Ay! ¡Un bugo! ¡Hola! ¡Hola, bugo! ¡Hola, bugo! ¡Hola, bugo! ¡Hola, bugo! ¿Estás bloqueado? Es posición manual. ¡Hey, Chloe! ¿Puedes conectar el cuchillo a ese cuchillo? ¡Oh! ¡Estás inteligente! ¡Estoy por todo esto! ¡Voy a estar terminada! ¡No habías dicho que no iba a funcionar! ¡No! ¡Hombre! ¡No puedes, tía! ¡No puedes, tía! ¡No puedo pegar esta ropa sin romper mi flecha! ¡Exacto! ¡Tengo que conectarlo a algo más grueso! ¡Hola, bugo! ¡No tienes puta gracia! ¡No tienes puta gracia! ¡No, en serio! ¿Qué hago con esto? Eh... Tengo que bajar. Pero... ¿No? ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Vale, el motor. ¡Ajá! ¡Got it! ¡Qué suerte que me lo ha dicho! Bueno, yo lo he pensado. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡No te caigas, por favor! Sería un detalle de pureza. Sería un detalle de pureza. No se rompe la cuerda. ¡Ah, claro! Porque quizás se me ha olvidado decirle a la tipa esta que lo enganche. No, no, no. Espera, espera, espera. Eh... Vale. Vale, 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 vale. Sí, engancha, engancha, engancha. Ahora. 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 Ahora está enganchado. No. Tú vas destruyendo las cosas de los frescos como si no pasara nada, ¿sabes? ¡No he enganchado el motor a la...! ¡Cuánto retraso! No he enganchado el motor al... al... ¡Dios! Ahora. Ahora está todo enganchado. ¡Espero! Bien. Se ha abierto, ¿no? Vale. Hostia. No me jodas. Qué susto. Nada. ¡Dios! ¡Esto es pesado! ¿Qué? ¿Es esto? ¡The Dark Room! ¿Pero necesito decir lo que extraño es esto? ¡Está muerto! ¿Quién ha construido este tipo de lugar? Un Dios de Prescott, por supuesto. ¿Alguien ha pagado mucho dinero porque esto se haga así? ¿Alguien ha pagado dinero porque esto se haga así? ¡Vaya! ¿Y un cojón de dinero esto? No puede ser que lo hice a solo Nathan con... Con mi dinero. A lo mejor sí que es un búnker... ¡Ah! Esto es demasiado pesado para romper. Así que necesito un código. Sí, hombre. ¡Eh! 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 ¡5-4-2! Mira, de hecho es que están... ¡Eh! ¡5-4-2! Que lo apuntó. En su... En su... Lo apuntó. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Lo sabía! Había un número de tres de estas en el papelito este de mierda. ¡Qué guay! Y lo apunté. ¡5-4-2! ¡Ole! ¡Ole! ¡Oh, Dios! Dime que... Nathan es Saw. Dime que Nathan Prescott en realidad es Saw. ¡Oh, Dios! ¡Dime que Nathan Prescott en realidad es Saw! ¡Dime que Nathan Prescott en realidad es Saw! ¡Ah, ahora voy! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué malos supervivenos son los materiales! ¡No, que... ¡Qué malos son los materiales esos! ¡El agua vale! ¡Esto vale! ¡Esto vale! ¡Esto vale! Pero... ¡Mira lo que hace aquí! ¡Hostia, que interesante! ¡Vamos a verlo ahora! ¡Wow! Esto dice todo sobre Nathan. Necesito ayudarlo. No lo leo muy atento porque ya estoy cansado, pero bueno. ¡Hostia puta! Es hora de fotos. Pero tío, ¿cómo puede tener este hombre esto? ¡Hostia puta! ¿Cómo puede tener este hombre esto? ¡Ah! ¡Esa madre de una mierda! ¡Jesús! Ya he escuchado esto. Habla de torturado. A lo mejor este tío lo... ¡No! Iba a decir, hace fotos de sus... O sea, está loco, pero lo que quiere es estudiar no es estudiar arte. Hace fotos de sus... Trae aquí chicas y hace fotos de sus... ¡Tú estás zumbado, chaval! ¡Tú vete a un puto manicomio! ¡Vete a un manicomio con el japonés que ha hecho esa foto, loco! ¡Oh, sí! La suspensión de la escuela es una deuda en la familia de Prescott. El director West me ha informado que te han expulsado. Tengo la mente de la suspensión. 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 Tengo que decirte... La clase de vergüenza que he vuelto a atraer a esta familia. Te he dado todo lo que he querido. Incluido a Camila Blackwell en todas las cosas que no le hiciera. Pero nada es suficiente para ti. Si has sido mi hijo y quiero cumplir nuestro destino. El día de la fecha que piensas... ¡Prepárate el señor prescott! Parece ser que esto lo... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Yo no... ¡Que yo no le he dado! ¡Hostia, coño puta! ¡Yo no le he dado! ¡Wow! ¡Qué pasa con el padre! ¡Wow! ¿Qué pasa con el padre? ¡Wow! ¡En un sitio de buñecos en la primera vez! ¡No he hecho todo esto y convertido en ejemplo en el 100%! ¡Esto lo ha pagado el padre! ¡Un momento! Que mire... Que es lo que ponía al final. ¡Wow! ¿Qué pasa con el padre? ¡Esto lo ha pagado el padre! Pero parece que el padre no lo usaba y lo usa el... El... ¡El... ¡Zorrón! ¡Vamos a ver lo que está aquí! ¡Zorrón! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Vale! Las trae aquí... Y les hace fotos. Ya está. Solo está esta. No hay más. ¡Vamos a ver lo que está aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Esta hija de mierda! ¡Vale! La construcción... ¡Howard Bunker! ¿Sabes? ¡Oh, y tiene fotos de chicas! ¡Oh, y tiene fotos de chicas! ¡Rachel! ¡Y Kate! ¡Se te va la perola! ¡Se te va la perola! Ah, es su siguiente víctima. Luke, la siguiente, dice Kate. Oh, no, Kate. No, Dios mío, debería haber matado a ese maldito ahí. Kate no fue la primera. Todos esos binders están llenados de otras víctimas. Victoria tiene que ser la siguiente. Nathan debe estar planeando la dosis hoy en el club de Vortex. ¡Rachel! Esto no puede ser real. ¿La mataste? Estas son... Estas son fotos de post, ¿verdad? ¿Verdad? Chloe, mira su cara. Ella está... fuera de eso. Tal vez... Tal vez Nathan le pagó un poco de dinero para hacer esto. Probablemente lo haría. No lo creo. ¿Por qué la pone en la tierra así? ¿Dónde? El jardín. Max, tenemos que encontrar ese lugar ahora. Entonces podemos ver lo que hizo. No hay manera de que ella esté muerta. No hay manera de que ella posee por esas fotos, Max. Lo sé. Por favor, vamos. Vamos. Esta foto se framea diferente. Rachel está envejeada y... Rachel se ha pasado y tiene algo en su boca. Esta foto está tan estrada. No puedo creerlo. 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 Oh, sí. La suspensión escuela es un desplazador en el Prescott. Kate se ve tan estrada. Al menos Kate estaba dormido por toda esta mierda. Hostia puta... Mira. La sace aquí. Vamos a verlo todo antes de irnos. Ah... El sistema de entretenimiento apocalipsis. Se pone música Aquí hace sus fotos ¿Ves como lo debías hacer? ¡Te deben morir! ¿Entonces quién está usando este trípode fácil? ¿Están locos? Te haces un selfie ahí Ventilador, madre mía Lo tiene todo, es un estudio de fotografía ¡Ostras, tú! Esto debe ser la mierda que Nathan obtiene de Frank ¡Nedos! ¡Gracias! Estas noticias son sobre Rachel y Kate A uno que conozcas A uno que sea amigo tú y le dices ¡Sígueme! ¡Mira! Y se ve una foto de Kate De Kate De Rachel tirando al suelo desnuda Y el Nathan así Se la enseñas y dices ¡Mira dónde está esto! ¡Se acabaron los Prescott! ¡Para siempre! ¡Prescott! ¡Prescott mis cojones! ¡Se acabaron para siempre! ¡O sea! ¡Fum! ¡Se acabó! ¡Ya puede ser Nathan el mayor este del mundo! ¡Se acabaron para siempre! ¡Esto llega al nivel del estado! ¡O sea! ¡Ya puede ser la familia más rica de Blackwell del mundo! ¡Ya puede ser Obama! ¡¿Esto se lo enseñas a un policía?! Bueno! ¡A ver! La ley es la ley O sea, pero... Pero, tío O sea, la ley es la ley Me refiero a que la ley es una juega... O sea Chloe, y odi. Esperen por mí ¡I se lo entiendo! ¡Exacto de donde voy! Mira, ¡esto es todo! ¡Esto es todo! ¿Vas a ayudarme, Max? ¡Holy! ¡Stop! Mira... Por favor, no... ¡Oh... ¡Oh! ¡Oh! ¡El aroma! ¡Rachel, no! ¡Por favor, no se los da! ¡Rachel, no! ¡Lo siento, Chloe! ¡Lo siento muy disculpada! ¡Lo he amado mucho! ¡¿Qué tanto?! ¿Cómo puede ser muerta? ¿Qué tipo de mundo hace esto? ¿Quién hace esto? Pues ahí está el cuerpo. Lo enterró perfecto, además, ¿eh? Ese es el ciervo fantasma. ¡Ah! Era Rachel. El ciervo fantasma era Rachel. Para que... algo así, ¿no? Para que lo encontraran. O ese palo. No sé. ¡Hostia puta! Ha sido duro, ¿eh? Próximamente... ¡Ah, no! Todavía es... ¡Joder! ¿Todavía? No acaba esto nunca, ¿eh? Cuatro horas ya, casi, ¿eh? La fiesta del fin del mundo. ¿Vas a salvar a... a la chica? A... ¿Cómo se llama? A la rubia. No me acuerdo. No, sí. La tenéis, ya por... Que raro. Al final el malo era el malo. Estoy conmigo hasta el final, Chloe. Sabes eso. ¿Vas a matarlo? Bueno, eso lo quieres hacer. ¿Será la decisión final? ¿Matarlo o no matarlo? ¿Que hay un eclipse? Luna de sangre. Luna de sangre. ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! 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 ¡Dos lunas! Una vez vi una especie de dos soles. Pero obviamente no eran dos soles. Sería... El reflejo de una en otra. ¡Vengan a la fin del mundo, señoras! ¡Estoy feliz de que me decidiste escoger. ¡Vengan muy bien, Warren! ¿Estás bien después de hoy? ¡Estoy feliz de que me paraste! ¡Nathana es peligroso! ¡Nathana es peligroso! ¿Dónde está? No es así baboso, tío. ¿Sabes que podríais hacer? ¿Sabes que podríais hacer? Esperar en el bunker, esperar que entre, pegarle un tiro en el bunker que no va a haber nadie. ¿Lo dejas ahí? ¿Te llevas a la rubia? Cierro la puerta y se acabó. Tengo que tener algo para prosperidad. ¡No! No me culpito, Warren. Entiendo, entiendo. Tengo un pincel. Solo una foto. ¡Action! No. No tenemos tiempo para esto. ¡Vamos, Max! Desculpe. Solo quería sentirme como un estudiante normal después de esta semana. Nunca he golpeado a alguien así antes. Siempre estaba el que me golpeó. Vale, tío. Ahora no tengo tiempo para ti. Si. Si te ves a Nathan, texame inmediatamente, ¿ok? Y no te dejes de verte. No te dejes. Y sé cómo ser invisible aquí. No para mí, Warren. Texame pronto. ¿Tal vez? Richard está muerta, pero... ¿Han encontrado el cuerpo? ¿En serio has encontrado un cuerpo y no se lo vas a decir a la policía? Venga, ya, hombre. Que puedes hacer mil mierdas, tú. Es que puedes decir a la policía. Mira, aquí está el cuerpo. Aquí está la foto. Punto. Se acabó. Este ha sido. Míralo. Investigación. Y por muy multimonario que sea. Además, el padre no lo protegería. Le diría Nathan. ¡Las cagado, gordo! Mira, sabes que ya no eres mi hijo. ¡Saludos! ¡Hola, Sella! ¡Hola, Max! Bienvenidos al fin del mundo. ¿Quieres mirar algo? No, gracias, Sella. ¿Has visto a Nathan todavía? No, gracias a Dios. Ese chico me extraña. Espera, alguna chica le preguntó a Nathan antes de que te vayas. ¿Qué chica? La chica. Nuevo cabello, vestida como un punk. He visto a ella poniendo los posters de Rachel Amber. Nooo. Estoy quedada aquí, así que me siento que no te puedo ayudar. Entonces, ¿por qué trabajas en una partida de Vortex Club? No pensabas que querías ser un miembro. ¡Mira eso! Estoy aquí para el trabajo. El curro. El curro. ¿Quién te contrató? El señor Jefferson me preguntó porque él sabe que no tengo mucho dinero, incluso con mi trabajo y mi profesor. No estoy suficiente para la escuela. ¡Sí! Estás, Stella. Estás inteligente, honesta y... ¡Qué buen lugar para lanzarse piropos! ¡Venga, hombre, que lleve de cuatro horas jugando a esto! Bueno, gracias, Max. Realmente lo aprecio. Yo no puedo subir este video y voy a tirarme la noche entera. ¡Hostia, coño puta! Vale. ¡Hostia! El Vortex. El Vortex. ¡Hay una piscina en la fiesta! ¿Qué es esto? Estados Unidos. Me siento... Soy de los que se sienten súper incómodos en este tipo de ambientes. En plan... No me gusta estar aquí. Y esa tía bailando ahí porque sí. Y esa tía en bikini bailando así porque sí. De gratis. ¡Uff! Se me toca para mirarlo todo. Me voy a reír. ¡Ey! Roba todo eso. Que no lo vais a matar, locos, aquí delante del mundo. ¡Ey, Brook! ¿Qué haces aquí? ¡Estás jugando! ¡Al Candy Crush! ¡Hola, Brook! ¡Max! No esperaba que te vayas a ver en un Vortex Club party. No esperaba que eso, pero... Realmente necesito encontrar a Nathan. ¿Tienes...? No, no lo he visto. Y no lo he buscado. Y no lo he buscado, así que probablemente no lo haré. Solo me odio a ese Scrub. Y su club. ¿Por qué estás aquí? Entonces, ¿por qué estás aquí hoy? No hay trabajo. Fuerza. Esperanza. ¿Tienes visto a Warren? ¿Por qué? ¡Que no estoy saliendo con él! ¡Que no estoy saliendo con él! ¡Que no estoy saliendo con él! No sé, Warren asked me to the movies. But you don't need to give me an attitude. I'd like to think I'm your friend. I know. I get salty when things don't go my way. I'm selfish while you go on a route to help save your friend. You're not selfish, brother. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise. And kind of invincible, honestly. I think that snow and eclipse gave you superpowers. Check to see if you've been flying. I don't think having superpowers would make my life easier. With great power comes great bullshit. I don't know. They would be pretty kick-outs to battle supervillains over Arcadia Bay. Well, the night is still young. And so are we, Max. So let's plan a drone date next week. Good. I'm going to keep the game going. Yeah, I'm going to get the game going. I'm going to get the game going. I'm going to get the game going. Good. Energy drinks. Soda. Energy drinks. I know somebody has to eat this. I think there is energy drinks. There's Courtney drinking alone. Without Taylor or Victoria. I'm not interested in talking. I want to talk. I just wish someone would kick me the game. Luke, I almost didn't see you. Max, tú eres la única persona que no me interesa ver ahora mismo. Estaba buscando a Nathan. He aborado a casi todos aquí hoy. ¿Por qué estás buscando a Nathan? ¿Quieres elegir? ¿Quieres elegir? ¿Quieres elegir? Quiero asegurar que no va a... ...hacer algo hoy en día. Como lo que ha sucedido a Kate. Tengo sueños de que alguien finalmente se cae a su madre un día. Luke, a veces los sueños vienen de verdad. Hoy en día vi a Warren dar a Nathan una gran cabeza. ¡Sí! ¡Déjalo a mi hermano Warren! Ahora todo lo que tenemos que hacer es llevar a todos estos vampiros de Prescott de la ciudad. Creo que Sean Prescott quiere llevar a todos nosotros de la ciudad. O a Panestate. ¡Hola, hermano Lube! ¡Me conocí a él en un juego de Bigfoots. ¡Muy malo, malo! ¡Oh, hombre! ¡Él explica a Nathan! ¡Preguele, hermano Lube! ¡Ok, tengo que ir! ¡Amen, hermano Lube! ¡Gracias por verme! ¡No, gracias! ¡Eres súper negro y súper! ¡Eres súper negro y súper! ¡Y por mantenerlo real! ¡Amen! ¡No! 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 Es que a la tipa esta siempre le pasa de todo tú! ¡Tú! ¡No! ¡No! Gracias, Max. Te he salvado, zorra. Agradecimelo. Estoy muy sorprendida de verte aquí. Mira esto. Estoy en mi primera y única partida de Vortex. Lo sé. Esta semana fue tan maldita que solo quería estar alrededor de un montón de personas intentando tener un buen tiempo. Incluso si me odio a la mayoría de ellos. Victoria no parece que te hagas como yo. O Kate. Debe saber que la pongo en la cara. Probablemente debería, solo por Vortex Club posteridad. Estoy sorprendida de que Blackwell esté teniendo una partida después de que Kate ha casi salido de su ruta. Creo que la gente está contenta, pero Kate está bien ahora, y nosotros podemos partidarnos. Estoy muy sorprendida de que ella vea y... Parece mucho mejor, y su madre está siendo muy fuerte antes de que Kate tenga un buen tiempo. Kate merece algo. Es muy intenso. Veo que el video se tomó, así que... Espero que nadie se ha postado en cualquier otro lugar. ¿Es eso naif? Mira cómo rápido la gente aquí olvidó de Kate. Ellos encontrarán algún nuevo drama de Blackwell y olvidar de su video. Así es. Elisa, tengo que encontrar a Nathan. ¿Lo has visto? No lo sé realmente, pero seguramente en la sección VIP. Parece que es un club de Nueva York. Gracias, Elisa. Cuidado por ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tendré a Max Caulfield a mi lado. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¿Por qué? ¿Qué sería una fiesta maldita sin Rosas? Ah, pero no puse mi nombre en la fiesta. Sí, lo haces. No te preocupes. Créteme, hermano. No te pierdas nada. Estoy tan impresionada por esta fiesta de VIP. ¿Por qué no tiene Cortney guardado la lista de VIP? Perdóname, pero voy a entrar. Lo siento, pero esta es la sección VIP, solo membros. ¿Y.Lynn? No le doy una mierda de ser miembro. Solo quiero hablar con Nathan. Me dijo que no dejarte entrar. Buen principio. Es muy malo que no eres miembro. Tengo que buscar a Courtney Estoy muy cansado Ah, puedo hacer una foto. ¡Eh, es verdad! Es verdad, esto tenía una... Es verdad, esta la habíamos visto, ¿no? Estuve desbloqueado diapositivas Yo, Maximum Overdrive, es hora que llegaste aquí para salvar esta lana rave. ¿Quieres desbloqueado? No. Uh, ya ves bastante desbloqueado, Justin. Y no estoy feliz. ¿Por qué incluso te viste esta noche? ¿Dónde puedo ir a Arcadia Bay en un domingo de la noche? Además, Dana está aquí. Ella no está conmigo. Así que sí, esta partida suena. Ni idea. Está muerta. I know I'm twisted, but... Your face looks so fucking intense. And your voice sounds different. You okay? How about a quick dab? Uh, no, I'm cool, Justin. No te deje elegir. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus. You're right. I'm only torturing myself here. Plus, I'm too loaded. It's time to get my board and grind. Grind. Oh, no. No, no de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Estáis haciendo un concurso de quién me ama más rápido? Están follando. Good night, sweet prince. Y si, puedes estar mirando esto y a nadie le importa que estéis aquí. Maybe you're not the only one who has to get to sleep. Somebody's either having sex or throwing up. Or both. Ugh, Max. Chloe tiene que estar alrededor. Chloe tiene que estar alrededor. Alles claro. Ah, oh sabio de la club del Vortex. Hey Courtney, ¿cómo estás? Uh, ¿qué hace Max Crawfield en una club del Vortex? ¿Y qué coño no importa? De verdad debe ser el final del mundo, ¿sabes? Pero en serio, ¿qué quieres? No quería estar sola mañana después de esta semana, así que... pensaba que sería bueno estar en la sección VIP. Sí, es muy bueno. Si estás en el club de Vortex, que no estás y nunca estarás, entonces, perdóname. ¿Cómo la convencemos? Buen plan, Max. Es hora de encontrar otra forma en la sección VIP. No, por ahí no se puede pasar. No, 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 no se puede pasar. Ah, pulsera? No. Tengo que entrar a la zona VIP. No se, tío. Ay, qué guay. Esta está guay. No se puede pasar. Me dice, ahora sí que convertíme en simio. Se me dice, apadiza, pero hay que rebajar más un mirada. Hasta de temprano no acaba perdiendo la cara, eh. Es sabio, pequeño, saltamonte. Me hace menos exactamente una necesidad de hacer allá. Ahora sí de segure. Por cierto, necesitamos disfraces. Por cierto. Ahora sí necesitamos disfraces. Espera que hay una fiesta de noche para hacer verlo. Te aviso, lo prometo. Guay, tengo que calmar. Me voy a dar para el mensaje. Pizarra empieza a volar, más tema es permanente. Era un buen mensaje. Justin dijo que alguien vio dos monos fuera. ¿Verdad, Justin? I'm still trying to lay low you next. ¿Cómo coño entró ahí? ¡Que no me pegués! ¡Madre mía, son modelados! ¡Madre mía, son modelados! ¡Madre mía! ¿Soy animaciones del año de la pera? ¡Madre mía, son modelados! ¡Madre mía, son modelados! ¡No puedes venir! ¿Qué sería una fiesta de maldita sin los bolsillos? ¿Y qué hago? ¿Qué se te ocurre? ¡No! 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 Lo 볶 drastically ¡No! ¡No! No! No creo que te hiciste! ¡Porque no te lo dijiste! ¡Nos pudimos healing en un motivador! Como puedes decirte con mi afoente, estaba encer�ada. Dana, ¿Has visto a Nathan? ¡No! ¡No! Le dije ago de prepack con Trevor! ¿Qué descubrires con nosotros? ¡P görevamos de volver y03 ναielen eso?! No me estoy enterando de esto mucho, perdón. Parece un bulto. No, Victoria es la siguiente en la lista de hit de Nathan. El club de Vortex en realidad contrató a DJ Du para la partida. Ah, uff. Sería parda cuando hable con este tío, eh. Es que no quiero hablar con todo el mundo. Es que no quiero hablar con todo el mundo y ponerme a... No hay huevos. Estoy por ahí. Wow, no quiero, tío. Me voy a hablar con todo el mundo. Oh, Dios mío. Max, ¿en serio? ¿Qué estás haciendo aquí? Taylor, ¿has visto a Nathan? Si lo hagas, no es nada de tu negocio. Esta es una zona de VIP, así que debes ir al YouTube. No hay huevos. Solo siga bailando por Victoria. Y aguanta de Nathan. Como, gracias por tu preocupación. ¿Qué? 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 No hay huevos. Lo siento, Max. Solo uno de los Vortex. ¿De dónde está Nathan? ¿Porque a ti Nathan te quiere hacer de todo? Tienes talento, yo que sé. Yo quiero ser amable. Mis padres tienen una galería. Sé cómo este juego de arte tiene que ser jugado. Es brutal. No, es arte. No tienes que jugar en su camino. Mr. Jefferson, ¿qué película es esa? Y él es famoso. A punto, Max. Gracias por admitir de nuevo que tengo algún talento. No que pienso que siempre lo hago. No, tampoco. Esa es la decisión que haces. Es difícil. Es difícil. Es difícil. No siempre hace los mejores cambios. ¿Crees que es como que no deberíamos ser amigos? Quizás, pero... ¿Quién dice que tenemos que ser enemigos? ¿Quién siempre hace esa decisión? Eso sería nosotros, Victoria. Bueno, Max Caulfield. Puedo siempre elegir te dejar en el club de Vortex. No creo que eso va a suceder. Pero no por la razón por la que piensas. Oh, tú eres tan increíble. No, no, no. No, no. No, no. Victoria, escúmame. Tu vida no está en peligro. No, hombre, no. Se va a enfadar y no me va a creer. Pero... ... eres realmente inestable y peligroso. No me va a creer. Se va a ir sin creerme. Se va a ir sin creerme. ¿Qué? ¡Muy bien, Max! But I don't believe you. And why would he do that? That I don't know yet. But it was enough to make Kate want to die. And I think you're next. Max, that is crazy. Nathan is like one of my best friends. Yes, he takes serious meds. But that's not his fault. His family treats him like a total freak just because he has little meltdowns. They're not little anymore. They're deadly. I don't care if you hate me or not. You have to believe me. No te creo. You could have been a major bitch to me when I got hit with that pin. I deserve it. Max, I don't hate you. I actually think you're one of the coolest people at Blackwell. Oh. But cool. You just don't know it yet. Maybe I'm jealous because you don't give a shit when I'm in the middle. And I'm in the middle. To be honest, Nathan has been free. You're freaking me out lately. He's not here and you haven't seen him. Just make sure you stay away from him. And stick both your friends tonight, okay? I'll let you boss me around this one time. And I have other people I can go to for protection. Thanks for telling me this, Max. If what you said is true, then you be careful too. How about my own protection? Um... Text me if you need anything. I will. Thanks, Victoria. Au revoir. Maybe there's hope yet for Victoria and me. I'm glad I warned her. We're going. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen you tonight. He's definitely not upstairs or in the room. Damn. Maybe he's hiding in his dorm. Then let's bail. Nathan can't hide anymore. So, you made it, Max. Oh, uh... Hey, Mr. Jefferson. Uh-huh. Are you both okay? You look like you're on a... a mission. Oh, uh... I was just... looking for... Nathan. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He... He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the... uh... the whole... Kate situation. Yeah. That makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but... I know you will. Thanks. I hope so. Okay. Excuse me. I'm almost on. Let's get the hell out of here, Max. Okay. Everybody calm down. Thank you. Thank you. I appreciate it, but... I don't want to get in the way of the party. It's time to announce the winner of the everyday heroes contest. Max Ruffield. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph. And everybody who thought about it. You're so hot. You're so hot. I want to wait to hear the next step of being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy. And everything that our school stands for. As far as I'm concerned. You're all everyday heroes. The envelope, please. Y el ganador es... Oh, Dios mío, qué shocker Victoria Chase ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, ya, bucheos! ¡Bucheos! ¡Pobreta! Me ha hecho bien Muchas gracias, señor Jefferson Fue tu fotografía increíble que me trajo a Blackwell Y espero que pueda vivir con tu nombre Y fama También quiero agradecer a todos los estudiantes por ser tan dedicados en su pursuit Y me gustaría dedicar este premio A Kate Marsh Ella es el herói de Blackwell Y no puedo esperar por ella volver Gracias ¡Un poco falsica si que eres, eh! ¡Yo saco! ¡Victoria won! ¡Un gran sorpresa! ¡No puedo creer que ella Blackwell Jefferson! ¡No! ¡Sí, lo puedo! ¡Un gran sorpresa! ¡Un gran sorpresa! ¡Un gran sorpresa! ¡Un gran sorpresa! ¡Me también! ¡Teniendo en cuenta lo importante que es lo otro! ¡Esto no importa una mierda! ¡Oh, Cristo! Nathan me ha textado. Dice que no habrá evidencia más después de que esté terminado. ¡Dia! ¿Por qué dice eso? ¡Tenemos que ir al jardín ahora mismo! ¿Por qué dice eso? ¿Por qué le iba a decir eso? ¿Por qué hay dos lunas? ¿A lo mejor las lunas son cosas de universo paralelo? En plan... No sé. ¿Por alguna vez ha aparecido? ¡Vaya, por Dios! ¡Que feas ahora, no! ¡Ah, porque es un reflejo! ¡Para pararse alrededor, Chloe! ¡Claro! ¡Venga, por Dios, que sea hasta el final ya! ¡Que llevo ya mucho tiempo! ¡Estoy muy cansado de jugar a este juego! ¡No! ¡Más cosas ahora, no! Aquí es donde se verá la luna desde un... ...desde barrotes. Para hacer la foto. Digo. Pero no. No va a ocurrir. ¡¿Qué diablos?! ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Por Dios, Chloe! ¡Tienes que estar quieta! Podríamos morir, ¿vale? ¡Vamos a morir! ¡Vamos! 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 ¡Nathan necesita morir ahora! ¡Venga, no lo vas a matar! ¡Nathan! ¡Si no te vas a matar loca! ¡Dios! ¡Pero no tenéis ni una pala, tío! ¡Tenéis que sentar esto con las manos! ¡Vamos! 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 ¡Qué diablos! ¡¿Qué diablos?! Chloe... ¿Por qué no puedo retroceder? ¿Por qué no puedo retroceder? ¿Por qué no puedo retroceder? ¿Dios? ¿Estamos locos? Estamos locos. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Estamos locos Estamos locos Bueno, he rechazado la petición de Chloe Este 57% está loco Vale, he evitado la raza, nadie se ha oído Y vale, la he entrado en la mayoría Como todo el mundo Estadísticas, amigos Puedo ver a Corei, ¿no? Corei rechazó la... Este es Corei, creo Corei no advirtió a Victoria Qué puto Ay, no, salir, no, quería darle a Siguiente Bueno, eran las pequeñas decisiones Por favor No hagas esto Hola, tío Episodio 5, polarizado Es el final ya, ¿no? Pero, ¿por qué? Pero... Ahí va la hostia Está loco Entonces Chloe ha muerto Para siempre No puedo rebobinar Lo dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós